Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Buen día, Tutón. Comenzamos la jornada ya. Falta un grupito de gente que todavía sabemos que llegará quizá con unos minutos más tarde. Pero empezamos ya también por toda la gente que tenemos también conectada online y por respeto al horario. Primero de todo, pues daros la bienvenida a todos los que participáis en esta jornada. Agradecer a todos los que nos habéis acompañado esta mañana. Nos vais a acompañar esta mañana. Y agradecer muy especialmente a Estrella Arguelles, que es coordinadora del Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad de la Diputación de Barcelona, que gracias a la Diputación también podemos organizar este tipo de actos y esta jornada en concreto. Esta jornada que hoy iniciamos está diseñada desde la Cátedra de Ocio Educativo y de Acción Sociocultural de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social. Que es la Fundación Pera Tarrés y la Universidad Ramón Llull. Y desde aquí os damos también la bienvenida a este momento también en el que compartiremos todos estos temas que nos convocan hoy. También agradecer a los ponentes. Vamos a tener dos momentos, como sabéis que está en el programa. Un primer momento con la ponencia que desarrollará la doctora Montserrat Dolce, que después os presentaremos. Y después también con un grupo de personas que nos acompañarán en una taula rudona, en una mesa redonda, que por sus experiencias también en el ámbito de la salud mental, el ocio y la sociocultura, nos van a aportar experiencias, nos van a aportar también sus visiones, sus análisis sobre un tema tan importante como el que nos convoca hoy. Ya sabéis que, como señalábamos en el programa, la salud mental de adolescentes y jóvenes se ha convertido en una preocupación creciente en estos últimos años. Y también desde ahí las políticas públicas se hacen eco de estas necesidades y la necesidad de abordarlo. De abordarlo científica, profesionalmente, y también desde una implicación y de un compromiso tan político y ciudadano, desde las dos perspectivas. También deciros, como sabéis, que existen numerosos estudios, investigaciones, prácticas validadas científicamente, que nos dicen también que el ocio y la acción sociocultural son un espacio y un contexto muy idóneo para poder abordar justamente por la soledad de los jóvenes, la soledad de los adolescentes, los espacios de necesidad de relación. Y todo esto en el ocio y en el ámbito más sociocultural es un espacio súper adecuado para poder desarrollar y para poder cuidar la salud mental de tantos adolescentes y jóvenes. Desde esa perspectiva veíamos la idoneidad de hacer desde la cátedra, de organizar desde la cátedra, esta jornada de hoy que quiere poner el foco en esto, en analizar, en reflexionar qué está pasando en nuestra realidad actual y también qué estrategias, qué proyectos, qué formas de hacer nos están ayudando para poder abordar el tema del cuidado, de los cuidados de la salud mental. Y este sería un poquito el objetivo de toda la jornada de hoy. Sin más, un poquito ya os presento a Estrella, que con sus aportaciones también dará la entrada a lo que es la inauguración de esta jornada de hoy, que esperamos que la podáis disfrutar, que podamos salir también con más inquietudes, con más visiones, con más preguntas, a veces también, que estas jornadas nos las proporcionan. Y Estrella, cuando quieras tienes la palabra. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero, en nombre de la Diputación de Barcelona, agradecer a la cátedra la invitación a la presentación de esta jornada formativa. Queremos, primero, agradecérselo a la cátedra, también a Chus, que aunque hace poquito que estamos trabajando juntas, hemos establecido una buena colaboración y seguro que vamos a tener un futuro de colaboración brillante e intenso. Bueno, desde la Diputación, como os decía, os agradecemos la invitación a este acto y queremos también felicitarlos por la jornada de hoy, que pone el foco en el ocio educativo y en la acción sociocultural como herramienta para la mejora del bienestar emocional y la salud mental de las personas más jóvenes. La Diputación de Barcelona lleva ya varios años impulsando y promoviendo la acción educativa en el tiempo libre para los jóvenes y las adolescentes. apostamos por proyectos formadores, proyectos de acompañamiento y proyectos, sobre todo, integradores, porque para nosotros incidir en el tiempo libre y en la comunidad es vital para la... perdón, es de vital importancia para la transformación social. Los espacios educativos permiten generar y consolidar verdaderos procesos de igualdad, de oportunidad, de accesibilidad, de promoción, de prevención y de concienciación social. Los y las que nos hemos dedicado durante muchos años somos conocedores al gran reto que supone aún hoy en día integrar a las personas con enfermedad mental dentro de la sociedad y dentro de la vida cotidiana. Pero también somos conocedoras de las grandes oportunidades que nos ofrece el ocio educativo y la acción sociocultural en la prevención de situaciones de malestar emocional y de problemas relacionales, sobre todo en estos primeros ciclos de vida. Desde la Diputación seguiremos colaborando e implementando y promocionando instituciones que pongan en el centro las necesidades de los adolescentes y de los jóvenes, que apuesten por los profesionales que crean en la acción social. Como palanca de cambio, porque estamos absolutamente convencidos que el rol que juegan estos profesionales es vital para el buen desarrollo de los ciclos de vida que hoy vamos a trabajar o vamos a estudiar. En estos últimos años y como consecuencia de la pandemia, se ha visualizado la importancia que tiene la salud mental y el bienestar emocional en la adolescencia y la juventud. Se ha cuantificado y se ha evaluado la incidencia entre la población más joven, pero sobre todo se ha evidenciado lo importante que resulta atacar estos problemas desde una mirada muy integral y muy integradora en las edades más tempranas, empezando lo antes posible. Hasta ahora muchas veces habíamos trabajado las políticas de adolescencia al margen de las políticas de infancia o como políticas de transición. Desde la Diputación de Barcelona estamos plenamente convencidas de que la adolescencia tiene que ser una etapa vital plena y por lo tanto, a partir de esta legislatura le vamos a dar una consideración de ciclo vital como el que hasta ahora tenía la infancia o la juventud. Los espacios educativos y la acción sociocultural han sido y serán espacios generadores de innovación socioeducativa. Han constituido espacios necesarios y complementarios a la educación formal, pero además se han consolidado como una de las herramientas más útiles para favorecer la inclusión real de los adolescentes y de los jóvenes. Espero que esta jornada os resulte de utilidad y que os proporcione el plus de conocimiento que ya solo... perdón, el plus de conocimiento ya que solo desde el conocimiento y la buena praxis profesional conseguiremos realmente atacar aquellos problemas que actualmente sufren los jóvenes y los adolescentes en nuestra sociedad. Muchas gracias, pasarte una buena jornada y sobre todo quiero felicitar al grupo de jóvenes que nos acompañan de integración social porque creo que parte de las políticas que se pueden desarrollar las podéis desarrollar vosotros y vosotras desde la calle, desde los espacios públicos, desde los espacios donde están los adolescentes y los jóvenes. Mucho ánimo y que tengáis una buena formación. Gracias. Con la ponencia que teníamos prevista para la jornada de hoy os presento brevemente a Montserrat Dols ella es la responsable del servicio de salud mental infantil y juvenil del Hospital de San Joan de Déu investigadora del grupo Cibersam G11 de etiopatongenia de los trastornos mentales graves que litera de la línea de investigación de salud mental infantil y juvenil. Montserrat ha centrado su carrera investigadora en los últimos 20 años en el área de la psicosis en el marco de la cual ha liderado y formado parte de proyectos de investigación internacionales y nacionales y fruto de la carrera profesional e investigadora también es autora de diversidad de artículos científicos. Es profesora agregada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona desde el 2010 y ha colaborado como docente también durante estos últimos ocho años aproximadamente en el Máster de Infancia y Adolescencia que cursamos en nuestra Facultad de Educación Social y Trabajo Social. Desde el año 2013 colabora como asesora en salud mental infantil y juvenil en el Plan Director de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat de Cataluña y es la coordinadora del ámbito de salud mental infantil y juvenil en el Consejo Asesor de Salud Mental del Departamento de Salud de Cataluña. Creo que te he presentado más o menos bien, tiene un amplio currículum Montserrat pero bueno al menos las cosas que considerábamos también como más importantes de su descripción os las queríamos presentar. Y encantados Montserrat de que estés con nosotros sabemos que vienes de fuera así desde hace dos o tres días ¿no? Estabas en Boston de Harvard. Por lo tanto agradecerle además también aparte de todo su saber y su conocimiento que siempre para nosotros es una satisfacción en esta facultad también pues el esfuerzo que suponemos que estás haciendo también de cuando llegas de una situación también de experiencias de fuera y poder conectarte también con nosotros o sea que encantados de poder estar contigo y adelante Montserrat Fenomenal pues muchas gracias y muchas gracias al revés un placer volver a estar aquí y sí es fácil reconectar en los espacios conocidos así que es exacto ¿no? Al revés no ayuda a volverte a resituar y siempre en el fondo pues eso mi formación mi disciplina pues como médico psiquiatra infantil y juvenil yo creo que sí realmente toda esta relación toda esta interrelación con el terreno de la educación social de la educación en el tiempo libre y está intrínsecamente relacionado ¿no? Por tanto cuando decías ocho años colaborando me parecía una fantástica noticia el tiempo pasa rápido pero digo qué bien que hace tanto tiempo que nos hablamos ¿no? nos hablamos y juntos intentamos pensar cosas porque en el fondo pues los dos las dos disciplinas tienen el encargo de intentar pensar ¿no? cómo ayudamos cómo hacemos qué hacemos para construir pues unos chicos unos adolescentes pues sanos capaces bueno resistentes me estoy autodescubriendo un poco de qué hablaré hoy por tanto creo que tenemos este encargo conjunto y esta vocación conjunta así que me parece fenomenal que llevemos tanto tiempo hablando y bueno pues un poco el tema de hoy este título que hemos puesto ¿no? de decir cuál puede ser ¿no? cuáles pueden ser las aportaciones del tiempo libre educativo en los procesos de prevención y tratamiento disculpar porque todas las diapositivas están en catalán que es intento hacer pues casi todas las presentaciones y todo lo que puedo en la lengua propia porque es la que me ayuda a pensar mejor uy no va no se acaba de mover a ver ahora perfecto perfecto ya está no no si era muy fácil me tenía que salir bien pero por tanto pero para situarnos en esto yo creo que y para intentando en de qué manera ¿no? el tiempo libre es también preventivo y eficaz en el tratamiento o en la salud mental de los chicos y los adolescentes pues me voy a tener que ir un poquito para atrás y luego continuar para adelante y por una parte del contexto es que sabemos pues que una de cada cuatro personas tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida un problema de salud mental que puede ser grande o pequeño que puede ser muy importante o no tan importante es decir todos los trastornos mentales no todos tienen el mismo impacto igual que no todas las enfermedades cardiovasculares tienen el mismo impacto hay algunas de leves como podemos tener un poquito de hipertensión o podemos tener un infarto de miocardio no es lo mismo por tanto a veces trastorno mental suena fuerte y por tanto pero bueno tenemos que entender que es la globalidad también sabemos ¿no? y cada vez hemos ido descubriendo más este dato que es que realmente las dificultades de los trastornos mentales empiezan pronto es decir ¿y cómo lo sabemos esto? pues porque tradicionalmente se sabía pues cuando las personas lo explicaban cuando consultaban que habitualmente es ya en la edad adulta bastantes o al final de la adolescencia inicio de la edad adulta pero es verdad que en los últimos años se han ido haciendo pues podemos decir estudios es decir preguntando a las personas y desde cuándo te empezaste a encontrar mal desde cuándo realmente pues habían dificultades notables importantes en tu vida que te dificultaban poder tirar adelante con capacidad con plenitud ¿no? y realmente las personas pues muchas de ellas explican y contestan que es desde pues desde jovencitos todo esto lo hemos sabido últimamente porque en el fondo todo lo que es el campo de la salud mental es un campo relativamente todavía que está incipiente como aquel que dicen es decir pues el terreno de otro tipo de trastornos o de enfermedades más orgánicas hay mucha más tradición de estudio riguroso pues las enfermedades pues de muchos otros órganos ya pues en los años 1700 1800 se estudiaba los trastornos mentales se miraban se sabían existían pero no se miraban con una mirada atenta o más rigurosa o desde la concepción de que era algo que realmente estaba sucediendo y que era un trastorno estaban ubicadas en otro contexto más de pues como si fueran malos augurios o culpa de las personas que no habían hecho las cosas bien por tanto en el fondo es una disciplina relativamente nueva y por eso hay muchos datos y hay cosas que decimos no hace tanto que sabemos que el 70% empieza por decir un dato el 70% siempre todo es muy aproximado pero muchos empiezan de jóvenes porque no hace tanto que realmente somos capaces de preguntar y de estudiarlo de una manera pues como tranquila y rigurosa por tanto todas estas aclaraciones son para poder entender y decir ¿por qué hace tan poco? pues por todo esto y también es verdad que es un tema que está lleno de estigma cargadísimo de estigma como seguro que sabéis y por tanto ha costado mucho poder hablar de todo esto y sí que es cierto pues que también los jóvenes ha costado hablar a los jóvenes y cuesta hablar a los mayores quizá más que a los jóvenes pero un 15% de los jóvenes dicen que han tenido o sienten que han tenido algún problema de salud mental y además últimamente sí que parece que ha habido un incremento como mínimo un incremento de la demanda de ayuda bastante clara con datos del 2021 2022 por tanto sabemos que los problemas de salud mental son importantes además tienen un impacto particularmente negativo en la población de infarto juvenil porque es un momento que se están desarrollando pues todos sus componentes de personalidad y sabemos además con datos de estos un poco más duros más económicos que implica una cosa que se llaman pérdida de Dalis que sería un poco pérdida de años vividos con capacidad y con autonomía y es una de las tres causas más importantes de pérdida de autonomía en la población joven por tanto es es un problema igual que es un problema pasar esto ahora sí que es verdad que sabemos esto sí que es verdad que sabemos que un 75% de los problemas de salud mental empiezan antes de los 18 años pero esto no es solo un problema también quiere decir algo bueno primero también quiere decir que somos capaces de detectar antes las personas son capaces de decir me pasa algo y por tanto lo podemos detectar también sabemos que gran parte de las cosas que suceden no son todo grandes trastornos sino algunos son situaciones más de contexto que es donde iremos a parar hoy luego también es cierto que toda la sociedad está más alfabetizada acerca de los problemas de salud mental somos más capaces de hablar tenemos más las palabras para denominarlo y también las instituciones son capaces de invertir más y yo os pondría me gustaría poner en relevancia un dato por ejemplo yo os diría ¿cuántos centros de salud mental infanto-juvenil vosotros pensáis que hay aquí en Cataluña? alguien tiene si es alguien del sector entonces lo sabe entonces que no lo diga pero los que no sois directamente del sector ¿cuántos os imagináis que pueden haber? no sé ¿más de 20? no ¿menos de 10? no hay 52 pero no en todas partes es así y Cataluña es una comunidad particularmente avantajada porque hace mucho tiempo que decidió apostar por la salud mental también por todo un tema histórico de relación pues con Francia con Europa y apostar para realizar mucha inversión en salud mental infanto-juvenil si nos vamos a Valencia ¿cuántos centros de salud mental pensáis que hay? sería más de 20 menos de 10 y bueno eso es un problema para ellos y están invirtiendo y esforzándose para poder tener suficientes centros que den cobertura a también sus chicos y adolescentes y en otras zonas del territorio muchísimo menos todavía por tanto las instituciones están invirtiendo hay un cambio de tendencia y esto también hace que lo podamos visibilizar por tanto los datos a veces yo creo que los datos a veces de prevalencia y decir oye esto es bastante frecuente no siempre son alarmistas no siempre son malas noticias somos capaces de verlo somos capaces de tratarlo tenemos redes y tenemos redes de tratamiento y hay disponibilidad y las personas son capaces de pedir ayuda por tanto yo diría que los datos de mucha prevalencia que no nos confundan y no nos hagan pensar que todo es un problema sí que hay una parte de problema pero no todo es un problema y sí que hay una parte de problema aquí hay un poco de palabrejas de estas perdón las traduciré en lenguaje comprensible pero sí que es cierto estos son datos nuestros del hospital de San Juan de Déu que pues por tanto son datos propios y los conozco suficientemente bien como para decir que son como muy ciertos todos son ciertos pero estos como que son los míos pues puedo responder de ellos pero por tanto las visitas en los CESMIC sí que es cierto que desde el 2019 al 2022 han aumentado en un 20% han aumentado de una forma muy marcada las de trastornos de conducta alimentaria esto que pone TCA y las demandas de trastornos adaptativos que quiere decir pues como dificultades de adaptarse dificultades importantes para adaptarse han aumentado mucho las consultas a urgencias esto no quiere decir que todas estas consultas sean temas graves quiere decir que la gente pide ayuda podríamos opinar sobre si esta pedir ayuda era el lugar apropiado para ir pero la pide aumentar el 50% de las urgencias podéis imaginar lo que ha representado a nivel de organización del sistema había un día en las urgencias de San Juan de Dios que la mitad de los boxes estaban ocupados por casos de psiquiatría en un hospital infantil donde va todo pues un traumatismo una apendicitis una bronquiolitis todo todo ese día nos llamaron nos dijeron que teníamos que hacer algo de estos pues realmente también ha habido un incremento muy marcado de lo que son lo que llamamos el código riesgo suicidio es decir personas que piensan en ideas de quererse morir no quiero decir que sean intentos de suicidio no todo no ni mucho menos ni mucho menos suicidios consumados que de hecho no han aumentado de hecho han disminuido es importante porque son datos que a veces se manejan de una forma lo que decía alarmista creo que tenemos que poder hablar de lo que sucede pero también calmarnos es verdad que hemos tenido un aumento de los casos que parece que necesitan un ingreso y por tanto ha habido un aumento de la lista de espera y la redonda de la derecha serían todo casos de trastorno de conducta alimentaria que quizás es lo que ha aumentado más y que nos ha llamado mucho la atención por tanto un poco el resumen sería un aumento de las personas atendidas en los césmics en número de visitas y un aumento casi un 40% de la frecuenciación hospitalaria pero es verdad y también tenemos otro dato que me parece remarcable que es que basándonos en una encuesta que se realiza en Cataluña cada ahora no me acuerdo si es cada cuatro años o cada cinco que es la ESCA perdón no me acuerdo este dato es una encuesta que se realiza de forma reiterativa en Cataluña es una encuesta que se utiliza también en otros lugares de Europa y sirve bastante para poder medir la temperatura de lo que dice la población de cómo se sienten es una encuesta que el dato que te da es la probabilidad de tener un problema salud mental es la probabilidad porque es una pregunta telefónica y que te dicen tú cómo te sientes respecto a esto es decir cómo te sientes de ansiedad cómo te sientes de depresión o de bienestar o de malestar no es un dato clínico si no es una encuesta pero es verdad que observamos un incremento muy marcado en la pospandemia que luego ya vimos que como podéis ver en la bolita última que ya bajaba pero sí que es verdad que hubo un pico de malestar muy importante tanto que incluso han habido manifestaciones aquí en en Barcelona manifestaciones de estudiantes un poco diciendo que la salud mental era un derecho pero un privilegio por tanto hay una hay una sensación de que el malestar está muy presente y de que hay una sensación de a ver estoy de de que hay un problema lo que pasa que el malestar no es no es no es categórico no es una cosa no es como fiebre tenemos es un poco más categórico a partir de un determinado número no a partir de 38 tenemos fiebre el malestar es un gradiente una cosa sería la ausencia de malestar luego puede haber algo de malestar también en formato de gradiente luego que probablemente muchas veces el malestar a veces bastantes veces puede llevar a un trastorno mental no siempre por tanto este dibujo que he hecho no es totalmente fidedigno pero a veces las cosas hay que intentarlas explicar de alguna manera pero muchas veces nos podría llevar a un trastorno mental y nos podría llevar a un trastorno mental grave pero realmente el malestar no es lo mismo que el trastorno mental por tanto que que tengamos que la gente manifieste que se encuentra mal que la gente pida ayuda que las personas sientan que hay un nivel de disconfort no nos quiere decir siempre que tengamos más enfermedad mental y es verdad que además no solo eso sino que podríamos decir que el perfil de los problemas y de las crisis en salud mental que estamos observando hoy en día es diferente de lo que quizá veíamos hace unos años le llamamos crisis en salud mental un poco las experiencias subjetivas de cambio en el bienestar emocional de una persona que le hacen tener la sensación de que entra en una situación de inestabilidad y que tiene una situación de riesgo para él mismo o para otros esto sería un poco lo que llamamos una crisis en salud mental y es verdad que actualmente la forma de manifestar estas crisis son más en formato de conducta o pensamiento suicidio es decir de pensar en querer seguir pensar actos alrededor de no querer vivir de autolesionarse todo lo que tiene que ver con la conducta alimentaria es decir de tener una relación ambivalente una relación autodestructiva con la alimentación y también descompensaciones clínicas graves de trastornos mentales lo que pasa que todo esto debajo encontramos toda una serie de factores que son los que subyacen en todas estas crisis que son las que vemos hoy en día que no son solo trastornos mentales a veces sí que hay trastornos mentales pero a veces son dinámicas familiares vinculares parentales a veces son situaciones de entorno entorno social entorno cultural cambio de valores a veces tenemos también todo un sistema asistencial todo un sistema cultural y relacional a veces tenemos también unas características de personalidad de un estilo de personalidad y evidentemente también tenemos otras comorbilidades que quiere decir otras enfermedades otros trastornos que pueden estar ahí subyacentes por tanto lo que vemos en las crisis de salud mental es una parte pero tenemos que saber que debajo está todo toda la base del iceberg que es la que no podemos no podemos no ver no podemos pensar que toda la acción tiene que estar enfocada a la parte que vemos del iceberg porque no haremos prácticamente nada si no somos capaces de actuar en la en lo que subyace en el iceberg y por tanto ya he encontrado el truque creo de pasarles vale y por tanto tendremos que pensar en un poco en esta línea de bienestar malestar malestar emocional trastorno mental que nos estamos manejando durante esta charla que es decir bueno entonces el bienestar emocional o tener una buena salud mental es la falta de trastorno mental bueno pues realmente no realmente no solo no tener un trastorno mental sino es verdad que es tener una situación de bienestar más o menos bienestar físico y mental y realmente tener un bienestar mental sería algo parecido que son una definición de la OMS que dice que es tener un estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes puede afrontar las presiones más o menos normales de la vida puede trabajar de forma productiva y fructíferamente y es capaz de contribuir en la comunidad es decir puede percibir el entorno puede comprenderlo interpretarlo y puede adaptarse y se puede relacionar con los otros es decir no es estar todo el rato bien y contento que todo vaya bien y sin dificultades sino es un poco esta situación de conciencia de uno mismo y de los otros y de capacidad de adaptarse para con los otros esto sería un poco lo que podríamos definir bueno ahí estoy por tanto sería un poco esta situación de capacidad y de recursos para adaptarse a la vida de una manera resiliente no estoy peleando con el con el cursor evidentemente todo esto hay un terreno de subjetividad muy importante y de cultura muy importante por tanto sentirnos que uno se siente bien habrá siempre una una parte de la subjetividad y ya nos podemos preguntar ¿no? pues realmente ¿cómo afecta la cultura? es decir la cultura del momento lo que se valora en este momento los valores que se potencian que se ensalzan pues en la propia percepción de cuál es nuestro estado de bienestar o malestar por tanto estamos quizás si estamos en una punta de malestar emocional es verdad porque hay un aumento de consultas pero lo tenemos que tratar todo desde un punto de vista psiquiátrico psicológico cuando sabemos que hay muchísimos aspectos del bienestar o del malestar que tienen que ver con cuáles son nuestras expectativas y cuáles son las expectativas de la de la sociedad en la que vivimos influye pues la comparación social lo que como es el otro como son los otros que se espera de mí influye evidentemente qué apoyos tengo cuán solo estoy hay una red de apoyo hemos creado una sociedad que tiene una red de apoyo red real no red virtual hay un estudio muy bonito de los americanos que explicaban es un estudio en una zona en california pero california interior y explicaban pues que un niño de los años 50 tenía una red de apoyo es decir él referenciaba que tenía una red de apoyo de 16 personas a su alrededor era un estudio hecho el año 56 decía cuántos adultos perdón cuántos adultos de referencia tienes y decía 16 en esta misma zona hicieron otra otra encuesta en el año 71 y le preguntaban cuántos adultos de apoyo tienes a tu alrededor y decía 11 en los años 80 le decían cuántos adultos de apoyo tienes a tu alrededor y decían cuántas personas puedes irle a preguntar algo que te pasa en los próximos tres días decía 8 luego lo preguntaban lo volvieron a hacer en el año 94 y decía 4 y lo volvieron a hacer en el año 2019 y decía 1 de media había algunos que decían 2 seguramente alguien decía nadie es decir la red de apoyo evidentemente no es nuestro entorno pero tampoco somos tan alejados es decir la sensación en la red de apoyo social porque eran personas de referencia y quienes eran pues eran el entrenador era que pues que había mucha familia que se participaba de una comunidad de una iglesia de una de un entorno cívico había entorno ha cambiado el entorno hemos cambiado el sentido de pertenecer a algo bueno son pros y contras de muchas cosas yo no soy socióloga no quiero serlo no me meteré en este lío pero es verdad es un poco esta sensación de difusión de fronteras de difusión de identidades bueno pues al final el sentido de pertenecer a algo también se ve diluido y la calidad de los vínculos al final pues también el tiempo que pasamos la cantidad de tiempo que pasamos la intensidad de los vínculos estamos vinculados a muchas cosas al final no estamos vinculados de verdad a pocas cosas y los valores que se promueven es decir a veces los valores bueno de pues eso de mucha bueno seguramente de bueno de mucha libertad de a veces de poca compromiso con muchas con actividades esto lo vamos a hacer todos los sábados por la tarde hay que ir a un splay todos los sábados por la tarde todos los sábados por la tarde bueno pues si eso se vive como un valor pues evidentemente es una es algo bueno si al final no te vinculas al final eso no va a ser tu lugar de referencia y no vas a poder acudir a él si sucede algo bueno pero es así pero estamos aquí para pensarlo no para juzgarlo si para pensar también tenemos que pensar en qué cosas nos nos dan bienestar emocional es decir a veces tenemos que poder identificar que hay determinadas situaciones que les damos una un valor muy importante en generarnos bienestar y malestar emocional cuando hablamos o todo de los jóvenes y adolescentes hay un tema por ejemplo aquí he puesto dos pero hay muchísimos pero que son valores que ahora tienen mucho poder y que hace unos años ya no tenían tantos todo el aspecto físico bueno es un tema que genera mucho malestar emocional no siempre ha sido así seguramente no podemos luchar contra ello o sí pero tenemos que darnos cuenta que es un que es un es un valor que ha cambiado por tanto ¿qué le atribuimos? ¿a qué valores le atribuimos la capacidad de darnos bienestar o malestar emocional? bueno y un poco volviendo a donde estaba yo porque en el fondo es donde me tengo que colocar y donde yo creo que vale la pena o donde creo que puedo aportar es que por tanto cuando hablamos de trastorno mental hablamos de enfermedades de trastornos que están descritos desde hace muchos muchos años los describimos en los jeroglíficos egipcios parece que ya salen evidentemente los griegos los clásicos están descritos en todas las culturas hay enfermedades que están descritas en todas las culturas que se presentan igual en estudios epidemiológicos que se hacen en el mundo con un bueno con una con un sesgo cultural pero bastante bien hechos pues determinadas enfermedades la esquizofrenia trastorno bipolar son enfermedades que están descritas en todo el mundo y que sabemos que tienen un aspecto biológico un aspecto biológico muy importante y que también tiene un aspecto ambiental pero en el que podríamos decir que la biología que los la fortaleza de la biología es muy muy importante pero hay otras otros malestares otros también trastornos en los que sabemos que la parte biológica tiene su peso porque hay una vulnerabilidad vulnerabilidad hacia la ansiedad una vulnerabilidad hacia la capacidad de tolerar una vulnerabilidad seguramente hacia la el riesgo de seguramente de presentar de forma con mayor facilidad cuadros depresivos es importante también existe pero donde el ambiente tiene un peso más importante que son en todos estos podríamos decir malestares emocionales que son la base de algunos trastornos mentales y por tanto con estas características y con esta situación un poco conceptual sí que es verdad que pensamos y que nuestra propuesta es poder pensar en que tenemos un papel en promocionar el afrontamiento saludable del malestar y realmente hay toda una corriente que en el fondo son conceptos conocidos pero hay una corriente de poder pensar y de poder trabajar con los chicos y con los adolescentes promocionando la resiliencia la resiliencia es un concepto que sale de la física de materiales que es esta capacidad de los materiales de doblarse de deformarse y luego volver a su posición original un poco el bambú es uno de ellos se deforma y luego vuelve a la posición original es un concepto que también lo lleva a la psicología Boris Zirulik que era un polaco que luego se afinco en Francia y lo trabaja a partir de la segunda guerra mundial y viendo determinadas capacidades de personas que habían estado en campos de concentración y como eran capaces de reponerse después de situaciones traumáticas muy importantes como era después de haber sido doblados como podían volver a su posición original y sí que se ha visto y se está se está viendo que puede ser un factor protector de los problemas de salud mental y por tanto dedicaré un poquito esta segunda parte a poder hablar un poco de la resiliencia bueno pues eso Boris Zirulik decía que cuando la vida nos hiere cuando la vida nos maltrata o cuando la vida es complicada que podemos hacer o nos quedamos heridos y hacemos carrera de víctimas a ver quién es más víctima que también podríamos hablar un poco sobre esto o buscamos qué hacer cómo poder volver a vivir de la mejor manera posible y bueno no han habido diferentes definiciones de resiliencia pero que de alguna forma sería esto no es la capacidad de afrontar aquellos aquellas situaciones vitales podríamos decir negativas adaptarte a ellas y persistir y de alguna forma a veces incluso cogerlas y a través de ellas también transformarte es decir tiene un punto de también coger algo de la adversidad para que sea parte del proceso de recuperación ahí vale perfecto la resiliencia son una serie de capacidades es decir esto sí que podríamos decir que es un concepto muy abstracto pero pues hay grupos que se han dedicado un poco a intentarlo desgranar siempre siempre que nos ponemos a desgranar las cosas complejas siempre es impreciso alguien dirá que es un poco parcial seguro cualquier cosa compleja al final cuando la intentas desgranarte siempre te dejas cosas produce una serie de capacidades y que muchas de ellas tienen que ver con el desarrollo socioemocional pues es la flexibilidad la capacidad de ser flexibles es la adaptabilidad que no es lo mismo que la flexibilidad es la resistencia es la fortaleza es la plasticidad la potencialidad son toda una serie de capacidades y por tanto como que son capacidades algunas de ellas se pueden entre ellas tienen que ver con recursos internos del individuo hay algunas que están marcadas por ya capacidades internas del individuo y otras son recursos externos que también se pueden aprender que se pueden practicar y evidentemente estará marcada también por lo que le ha sucedido a ese individuo es decir al final y por lo que le sucederá por tanto aquí va a ser un reto porque como el cursor va así me voy a pasar un buen rato dándole así bueno por tanto diríamos que la que la resiliencia va a ser un proceso dinámico es decir no nos lo tenemos que tomar como no es una capacidad estática del individuo sabemos que es toda una una potencialidad que va a tener que ver con la interacción que se produce entre la potencialidad interna del individuo y todo lo que le va sucediendo también los recursos externos que le ofrecemos van a haber diferencias individuales no vamos a ser todos igual de resilientes tiene que ver el entorno en la plasticidad cerebral por tanto la plasticidad cerebral juega un papel y por tanto juega a favor nuestro en la infancia y de la adolescencia y por tanto al final reflejará la capacidad para cambiar también cerebralmente es decir la resiliencia no es solo un constructo podríamos decir psicológico hay algunos grupos que se están dedicando a ver cambios estructurales cerebrales es decir cuando tú trabajas e intentas potenciar la capacidad de resiliencia de ese individuo acabas viendo cambios estructurales acabas viendo cambios formales de ese cerebro tengo momentos mejores y momentos peores del curso bueno podríamos mirar que podemos actuar en diferentes entornos podemos actuar más centrados en los chicos podemos actuar también en las familias y podemos actuar en los en los entornos educativos dependerá un poco donde queremos poner el foco yo hablaré sobre todo de los chicos porque si no y además en el fondo no dejan de ser adaptaciones un poco de los mismos conceptos los principales componentes de la resiliencia que hemos visto que se están trabajando luego os presentaré algunos artículos científicos porque esto bueno un poco hay grupos que lo intentan trabajar un poco de una forma un poco seria para que nos ayude a dar pistas sobre todo para que cada cual no haga lo primero que le ven a la cabeza sino intentar hacer pensamiento colectivo yo siempre pienso que la ciencia y la publicación de artículos científicos es pensamiento colectivo hay personas que le parece un poco como es no el tema de la ciencia no porque total siempre es impreciso yo creo que es pensamiento colectivo es que lo que piensan otros en otro sitio si lo apuntan y lo escriben hay otros que lo pueden leer pueden decir mira esto también a mí me sirve e incluso luego nosotros lo podemos mirar y nos sirve también por tanto creo que todo lo que es literatura científica es pensamiento colectivo y por tanto al final un poco lo que la mayoría de grupos están diciendo que es como nuclear es el aprendizaje socioemocional todo lo que tiene que ver con mindfulness meditación anteriormente pues se llamaba de otras maneras autoeficacia el aprendizaje de la autoeficacia y todo lo que son las estrategias de afrontamiento ¿qué sería el aprendizaje socioemocional? creo que explicarlo yo a vosotros es casi un insulto pero no me voy a atrever a decir algunas cosas pero realmente el aprendizaje socioemocional como decía Aristóteles es que educar la mente sin educar el corazón pues no es educar por tanto cuando hablamos de aprendizaje socioemocional hablaremos de autoconciencia es decir de insight de ser capaces de saber quiénes somos es ser capaces de regularnos es educar en ser capaces en qué entorno estamos y tener capacidad para relacionarnos y al final tomar decisiones responsables todo esto sería el aprendizaje socioemocional todo esto de alguna manera la vida cotidiana nos lleva a irlo practicando pero también a veces nos podemos encontrar quizá nos encontramos hoy en día en una sociedad que a lo mejor esto no es lo que se trabaja más en el día a día ni en evidentemente no son aprendizajes que yo creo que se tengan que hacer en la escuela porque la escuela es otro lugar es un lugar académico también se pueden hacer pero no solo ni mucho menos son aprendizajes de la vida cotidiana que representa que se tienen que ir aprendiendo viviendo pues en las familias en los entornos en los barrios en los pueblos en las actividades lúdicas y bueno como trabajaríamos la autoconciencia pues aprendiendo a reconocer las propias emociones los pensamientos y los valores pero no como una actividad curricular esto no es un actriz esto no son mates esto se aprende desde un punto de vista vivencial viviéndolo de verdad bueno aprendiendo a darse cuenta activamente lo que uno es y lo que uno no es y cogiendo conciencia de esa de esa información sobre uno mismo es decir un poco una mirada atenta a uno mismo podríamos decir que de esto no vamos sobrados yo creo pero bueno pero realmente es una habilidad es una capacidad que sin sin tener esto un poco bien colocado la frustración está servida la frustración en el sentido gordo la frustración está cada día cada rato pero la frustración en sentido intenso por tanto aquí tenemos un un primer punto de de la resiliencia otro punto sería la regulación emocional primero vendrá la autorregulación y luego la regulación general está dando un poquito de mala vida bueno bueno la regulación emocional pues evidentemente es una vez que ya sabemos un poco un poco como somos un poco es solo un poco no hace falta saberlo mucho pero es todo un proceso evidentemente uno a veces hay cuestiones que no sabe hasta que es muy mayor o que nunca las llega a saber pero en este proceso evidentemente es ir trabajando cómo podemos controlar las propias acciones un poco los propios pensamientos también los propios comportamientos y en función de lo que va sucediendo pues gestionar lo que te provoca gestionar pues un poco esa rabia porque uno se da cuenta que no es muy bueno en alguna de actividades deportivas y realmente le da rabia que eso no se le dé bien y cuando hay una actividad en el cole o en el casal de verano que eso me sale mal pues poderlo tolerar y no decir que me duele la barriga porque no lo quiero hacer sino decir oye eso no se me da bien y ese día lo paso un poco mal pero ya está no pasa nada no tengo con quien hablarlo y al final lo tolero evidentemente si el siguiente paso es también una vez sé algo de mí mismo puedo saber un poco cómo son los otros puedo tener algo de conciencia de saber cómo son los otros y incluirlos y por tanto si puedo ver a los otros puedo empatizar con los otros y podré comprender algunas normas culturales propias y de los otros y podré un poco hacer un poco cuál es mi lugar en el mundo de una manera diversa de una manera plural pero podré saber una vez sé como un poco cómo soy yo lo que a mí me cuesta y cómo más o menos lo tolero y a ver cómo es el otro y a ver cómo lo tolero y si todo eso sucede pues también seguramente seré capaz de relacionarme de una manera franca tranquila con los otros podré relacionarme de una manera pues bastante óptima me lo podré pasar bien y si además sucede todo eso pues a lo mejor podré tomar decisiones responsables con los otros no estaré tan 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 centrado en mí mismo que podré tomar alguna decisión que tiene que ver con los otros y al final un poco tendré sensación de éxito de hacer las cosas bien y de que estoy bien por tanto todo eso sería un poco el aprendizaje socioemacional que evidentemente es lo que se intenta hacer en la crianza de los chicos evidentemente pero que pero que no sé si como sociedad lo estamos si realmente tenemos el foco puesto en eso no lo tengo muy claro luego hay otro otro aspecto muy muy importante que es el mindfulness o la meditación que es realmente que es estar conectado con las emociones es el parar pensar y prestar atención estar conectado con nosotros mismos y con nuestras emociones sin juzgarnos es decir ser capaces de notar lo que sentimos sin juzgarnos y hay muchas formas se pueden hacer de formas más formales y de otras un poco más guiadas y otras más informales pero realmente es toda una capacidad de estar focalizados en el presente es decir un poco y poder hablar de ello y esto ha sido una actividad y nos permite también conectarnos con todo aquello que no comprendemos con todo aquello que nos trasciende que es inherente al hombre y siempre lo ha sido no negarnoslo es ponernos en una situación muy complicada y es verdad que todas estas actividades de mindfulness de meditación de estar tranquilo de parar y pensar han sido consustanciales al hombre durante muchos años es decir las personas paraban y pensaban y la gente estaba pues en el campo con las ovejas y tenía tiempo de pensar la gente caminaba por la calle y tenía tiempo de pensar la gente iba en autobús y tenía tiempo de pensar ahora no porque estamos todo el rato mirando el móvil pero antes había tiempo para parar y pensar y por tanto vamos a tener que sabemos que es importante parar y pensar todos los estudios nos están dando datos que dicen que parar y practicar la atención llena es fundamental para la resiliencia otro elemento es la autoeficacia evidentemente si podemos estar conectados si podemos saber un poco lo que somos que podemos esperar de nosotros y podemos saber un poco quiénes son los otros pues realmente seguramente vamos a poder tomar decisiones y seguramente esas decisiones habrán algunas que estarán bien y vamos a tener la sensación de ser eficaces vamos a tener sensación de autoeficacia y a la vez nos daremos cuenta que somos limitados y no pasa nada y vamos a decir pues esto no me sale bien y no pasa nada porque habrá cosas que ya no las vamos a intentar y contentos lo haremos contentos y además aprenderemos estrategias de afrontamiento para las situaciones más difíciles para lo más complicado podremos ir practicando estrategias de afrontamiento conductuales y también comunicativas y sabemos que esto también es muy importante para la resiliencia bueno pues estos son los ingredientes de la resiliencia hay un grupo que se llama Upright que han trabajado en un proyecto europeo y que nosotros estamos trabajando ahora conjuntamente con ellos que hicieron este dibujo que me pareció como muy divertido y que están trabajando realmente en el poder un poco enfatizar y poder pormenorizar cuáles son los ingredientes de la resiliencia ¿no? y un poco lo que os decía ¿no? que nos dicen un poco los grupos que han trabajado de estos es un constructo relevante es modificable porque una opción sería oye mira eres como eres y que hay farem ¿no? muy mala suerte o no o vale la pena podemos trabajar cosas para mejorar la resiliencia pues bueno han habido en este momento ya hay bastantes estudios que han trabajado básicamente sobre muestras de adolescentes de adolescentes sanos y que un poco han intentado ver como algunos han sido estudios más de en los que hacen como como talleres y se han hecho estudios observacionales otros son estudios más de rapports de lo que el propio adolescente cuenta sobre el mismo y otros de padres o profesores que explican ¿no? mezclando datos cómo son esos adolescentes ¿no? y sí que es verdad que parece que dicen que los programas que fomentan la resiliencia son eficaces para prevenir los problemas de salud mental en los adolescentes uno de estos estudios realizaron una intervención bastante bien hecha bastante intensa no es fácil hacer esto en toda la población pero hacían una pues una intervención en unas escuelas y en los entornos de tiempo libre de unas zonas de Inglaterra y luego miraban al cabo de un año si persistían esas prácticas y ese estado de bienestar luego lo que hicieron también es ver un poco los factores que existen un poco lo que os he dicho el mindfulness cuáles eran los factores que tenían más peso porque se hicieron muchas cosas entonces dijeron cuáles de todas estas un poco de todos estos talleres de todo esto que se fomentó ese trabajo que es lo que parece que tiene más peso y se hicieron toda una serie de análisis factoriales y un poco se llegó a estos análisis factoriales que es un poco algunos de los que yo los he compactado todavía más y lo que también se concluyó es que las estrategias tienen que ser multisistémicas es decir no vale hacer solo una intervención pues eso como decíamos en el aula que todo el mundo piensa en las escuelas para hacer las cosas los pobres maestros están ya que no pueden con su vida sino que al revés la vida es compleja variada hay muchos entornos y evidentemente hay que explicar evidentemente a los adultos a las familias pero que hay que por tanto las mejores intervenciones son sistémicas bueno estos son diferentes grupos que han que han que están han estado trabajando en estos yo he estado en este volví hace tres días de este grupo del Massachusetts General Hospital donde también hacen programas de de resiliencia en este caso están muy orientados a a adultos jóvenes a población en en la en la universidad muy ha sido bastante interesante y bueno quizá la pregunta no llego al final yo no soy yo quien un poco decirlo pero sí que es verdad que decir bueno y desde y desde las actividades de tiempo libre qué podemos hacer para promover la resiliencia bueno yo creo que vosotros con todos estos ingredientes creo que casi casi no hace falta que que os diga nada pero sí que es verdad que a lo mejor tenemos que cambiar un poco o hay cosas que se apuntan de cambio de paradigma ¿no? de este había un paradigma de pensar mucho en la infancia y en la adolescencia un poco de pasarlo bien ¿no? de educar para pasarlo bien y quizá tenemos que pensar en un educar para construir la personalidad no como una cosa dura y que pesa que coñazo ¿no? perdón ¿eh? que rollo ¿no? cosa de personalidad sino al revés ¿no? de una manera positiva ¿no? sino es decir pasarlo bien claro que sí eso es el método pero no es el qué ¿no? y quizá pensaba hubo un hay un grupo que trabajó ahí hay un grupo que trabajó en este caso esto sí que es un grupo australiano y yo lo he traducido pero ellos decían que ponían un poco decíamos un poco los valores de la resiliencia respecto a los valores de la tendencia actual podríamos decir social ¿no? diríamos que un poco la tendencia actual es la distracción y la diversión y un poco la resiliencia habla más de esta especie de aprendizaje emocional ¿no? que tendríamos que poner todas esas palabras que he dicho antes ¿no? la autoconciencia la capacidad de parar y pensar la autoeficacia otra tendencia actual es hacer las cosas sin parar ¿no? tener muy poco tiempo en el otro lado tenemos eso el parar y pensar la meditación es decir el hacer las cosas como con conciencia plena en un lado tenemos la dilución del individuo en el grupo y que todo tiene justificación es decir todo es muy grupal cuesta hay una tendencia de bueno no pasa nada no todo al final lo solucionamos todo entre todos en el otro mientras que en el otro lado tenemos sensación de autoeficacia yo soy capaz de es decir el grupo es importante pero yo soy capaz es muy importante también y luego también un poco el tema de ir solucionando todo el adulto solucionador de todo de todo lo que le pasa al chico los adultos solucionadores de conflictos solucionadores ¿no? esto en el entorno educativo ¿no? las mamás helicóptero que le cuentan ¿no? que están solucionando la vida de los chicos aunque sean súper mayores en contraposición a dar estrategias de afrontamiento propias al individuo es decir en absoluto va en contra de la colectividad pero un poco podríamos decir que todo lo que tiene que ver con la resiliencia individual tiene que ver que no se puede construir una colectividad sin una individualidad competente y de alguna manera ha habido una especie de dilución de la individualidad competente y esto es un poco lo que este grupo reflexionaban respecto a lo que ellos veían ¿no? por tanto un poco quizá el resumen bueno ¿y qué os diría? pues bueno vosotros más que nosotros pues eso podríamos pensar en muchísimas actividades y en entornos educativos donde podríamos promocionar pues esto ¿no? expectativas talleres ¿no? de oye ¿no? yo participé en un taller que me encantó que era decir pues imagínate que tienes que llegas que se te sienta al lado ¿no? tú mismo y que has llegado a los 100 años ¿no? ahora tienes 100 años y se te sienta al lado ¿no? y tú ves cómo eres has tenido la suerte de hacerte muy muy mayor y estás bien y tú ves cómo eres ¿no? ahora que tienes 100 años y ves pues todas las cosas que te han pasado y qué te gustaría ¿no? pensar qué qué has llegado a hacer ¿no? y luego un poco ver cuál es tu situación actual y ser capaz de hacer esa visualización y todo lo que todo lo que vas a necesitar quién tienes a tu alrededor es decir todo este tipo de talleres o de actividades que seguro que vosotros tenéis muchas muchas más herramientas pero a mí me la hicieron y me encantó para poder trabajar todos estos aspectos con los chicos y chicas y sí que es cierto un poco a modo de resumen por tanto que es verdad que ha habido un deterioro pospandemia que quizá nos ha hecho ver todo este aumento de sintomatología que quizá nos ha hecho ver que todo este aumento de clínica y de malestar nos ha hecho ser capaces de ver que no todo es trastorno mental sino que hay toda una parte de malestar emocional que está eclosionando y que seguramente necesitamos otras herramientas herramientas mucho más educativas e individuales mucho más de construcción de la personalidad y que pueden llegar a ser el antídoto para algunos de estos problemas de salud mental que vemos hoy en día por tanto yo os animaría bueno desde vuestros entornos educativos trabajar intensamente en esta construcción individual pensando al final en este bosque de bambús de individuos resilientes y en esta sociedad como mucho más resiliente que seguro que somos capaces de poder llegar a eso pues hasta ahí muchas gracias pues muchísimas gracias Montserrat por toda esta exposición que nos has planteado y todo lo que los aspectos que nos has nos ha sugerido para poder también debatir en este momento ahora tendríamos un espacio hasta las sí como unos cinco minutitos diez minutitos máximos porque Montserrat tiene que también irse rápido pero para hacer algunas preguntas que podamos tener desde las personas que estamos aquí presencialmente y también las personas que están online que antes me he olvidado también comentar pero tenemos a muchas personas que están conectadas vía online y que nos están escuchando y siguiendo también toda esta jornada entonces damos paso a alguna pregunta que queráis hacer o las personas de la sala o bien online a ver si nos animamos tenemos un espacio sí bueno sí Alex hola buenos días me ha encantado tu exposición sí se escucha sí y me estaba imaginando ¿no? cómo poder atender a estos jóvenes tal como usted hacía la exposición y me imaginaba grupos de profesionales acompañando a los chavales ¿no? a los chicos jóvenes no en instituciones cerradas sino en la comunidad haciendo un acompañamiento buscando recursos partiendo de motivaciones ¿no? no tal como se entiende el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil no tal como se entiende el Centro de Salud Mental de adultos ¿no? de adultos jóvenes porque además entre CESMIC infancia y adultos no hay un nivel intermedio el chaval de 17 años es atendido en CESMIC y pasa atendido al Centro de Salud Mental de adultos con los adultos no hay un espacio de 18 a 25 que sería ¿no? adultos jóvenes porque los chavales se encuentran en situaciones de protección y pasan a una sala de adultos que hay agitaciones y hay situaciones muy complejas pero aparte de esto que también creo que es importante resaltar yo me imaginaba cómo poder intervenir desde la práctica desde la calle ¿no? atendiendo a estas personas que son frágiles y vulnerables y necesitamos más atención en la calle para poder llegar porque si lo hacemos desde sitios cerrados y no no hacemos una buena tarea no acompañamos bien tenemos que acompañar desde la potencialidad pero al lado ¿no? no en un despacho donde hay una mesa que sí que a veces es conveniente pero necesitamos estar al lado de la persona y lo estaba imaginando lo que usted comentaba pero ya me estaba poniendo la práctica ¿no? qué bien sí yo creo que eso es es decir es cierto que a veces hay hay patologías o hay dificultades hay trastornos que necesitan una atención como muy podríamos decir muy estándar o muy individualizada pero es verdad que hay toda una serie de dificultades que evidentemente el lugar para desenmarañar el malestar no es un despacho no es un centro si no es al revés ¿no? es decir quizá un poco toda la propuesta es sobre todo una propuesta de tenemos que ser capaces de generar una red un sistema un sistema un poco en el que seguramente muchos profesionales participen desde diferentes puntos de vista donde promovamos otra forma de estar ¿no? como más capacidades ¿no? y evidentemente este sistema yo creo que no tiene nada que ver casi con la salud mental es decir un poco nosotros no pintamos nada quizá de alguna forma hemos llegado a ello porque nos acaba como nos acaba la ola del tsunami ha acabado y ha sido un poco decir oye pero todo esto ¿qué está pasando realmente? ¿qué es? es decir es imposible que haya un aumento del 30% de casos de salud mental es imposible que sea patología es material porque no hemos cambiado tanto es otra cosa ¿no? lo que está pasando es que algo está fallando en el sistema base de capacidad de resistir y de afrontar ¿no? y eso no tenemos no pintamos nada los psiquiatras allí solo haríamos que molestar pero sí que es verdad que lo hemos llegado a ver y seguramente nos ha hecho hacernos preguntas ¿no? y por eso quizás seguramente os puedo explicar por qué a nosotros esto también nos ha llevado a una reflexión igual que desde el entorno educativo seguro que llegan a una reflexión porque también les llega es decir yo creo que todos nos ha llegado y al final cada cual desde su ámbito acabas haciendo una reflexión de ¿qué deberíamos hacer? está claro que toda esta avalancha de casos de salud mental no la tenemos que tratar de salud mental es otro es otro marco es otro enfoque lo que pasa que mientras no hay nadie si vienen a urgencias algo tenemos que hacer pero los primeros que nos tenemos que dar cuenta en el fondo es la propia red de salud mental lo que pasa que claro es complejo porque es verdad que al final pues hoy han habido 39 urgencias hoy es decir ayer en el pase de guardia de hoy que estaba a las 8 y cuarto en el hospital es decir al final con esas 38 preguntas tenemos que dar 38 respuestas el médico está en la puerta pero es verdad que sabiendo lo que está sucediendo el médico que está en la puerta seguramente tiene que dar unas respuestas diferentes bueno es complicadísimo yo no creo que no llegaremos a la solución pero bueno ya que hoy era un día y tenéis el día un poco de pensar pues que bien tener el rato para poder pensar en estas cosas una segunda pregunta tendríamos y ya con esto tendríamos que dejarlo y luego seguiremos en el debate también en la mesa hola bon dia primer felicitar-te por la teva exposición m'ha semblat espléndida y muchísimas gracias dir-te que per mi la resiliencia es un concepte que potser está muy de moda y está muy en boga pero potser como sociedad somos muy pocos resilientes y yo creo que esta es la dificultad a lo mejor de traspassar-ho y hacerla porosa a todos los ámbitos de la nuestra vida bueno gracias por la exposición sí sí totalmente de acuerdo es decir si realmente me paso al castellano porque no sé por qué bueno porque ya tengo conectada que está para la castellana realmente es cierto que en el fondo es decir está muy de moda y falta mucho sí es cierto que seguramente por eso y creo que hay un tema bastante de de comprensión social es decir sería también un flaco favor yo creo si un poco dijéramos pusiéramos como la culpa es fácil en estas cosas poner el sanbenito es que los adolescentes son poco resilientes como si fuera una culpa yo creo que aquí también creo que nos equivocaríamos bastante creo que es mucho más un tema de sistema es un tema de sistema porque es verdad que sería fácil decir fíjate qué pocos residentes que son no sé qué yo creo que totalmente creo que seguramente es una mirada es una mirada individual y es una mirada hacia adentro y alrededor es decir es eso qué sistema hemos ido creando qué valores son los que se potencian un poco lo que decíamos al revés cuáles son las expectativas que la sociedad tiene de nosotros mismos por tanto eso es un cambio cultural como muy importante es decir no es una no son cuatro talleres y ya está no yo creo que es una es un reto un poco social pero bueno lo primero es quizás intentarnos dar cuenta de qué está sucediendo y sí que está de moda y yo creo que es cierto que tiene algo de bueno creo que esté de moda porque creo que nos estamos que quizás estamos viendo dónde están los pies de barro de la sociedad quizás estamos viendo algo de esta parte de pies de barro más social y como esto está en lugar de fortaleciéndonos a nivel de salud física cada vez estamos más bueno tenemos una salud física más desarrollada quizás la otra no tanto no sé es un reto son muchas hay muchas de estas preguntas no tengo respuesta bueno pues muchísimas gracias Montserrat muchísimas gracias dejaríamos ya este espacio de descanso ahora tendremos un coffee break tendremos aquí fuera y después continuaríamos a las once y media con la mesa redonda vale muchas gracias pues si os parece iremos empezando esta segunda parte de la jornada después de la conferencia extraordinaria de Montserrat Dolph que nos ha situado muy bien en la jornada de hoy ahora pasamos a una segunda parte a una mesa redonda de experiencias de ocio con jóvenes con jóvenes y adolescentes son es una mesa de profesionales muy variada a los que agradezco enormemente que hayan venido son personas muy ocupadas y con mucha experiencia en el ámbito y por tanto teníamos mucho interés en que estuvieran en la mesa y combinaremos ya veréis experiencias más de acción directa con algunas experiencias más de recorrido profesional de personas que tienen años trabajando en el sector os explico un poco cómo funcionará la mesa redonda haremos dos rondas de preguntas la primera será simplemente para conocer el recurso donde trabaja cada profesional nos sitúe un poco en la población que atiende donde está situada la entidad y luego haremos una segunda ronda donde sí que explicarán más a fondo más detalladamente pues la experiencia de ocio educativo que llevan a cabo o bien de acción directa o bien porque supervisan equipos o porque tienen una mirada como decía antes más amplia en relación a los jóvenes y adolescentes con problemas o trastornos de salud mental y el ocio que en la mesa sale la palabra enfermedad mental y desde la mesa nos llamaron la atención de que sería mucho más adecuado pues jóvenes y adolescentes con problemas o con trastornos de salud mental o con malestar porque la palabra enfermedad es muy estigmatizante y justamente lo que queremos es la inclusión es la parte más comunitaria de incluir a todo el mundo y quizás la palabra es excesivamente estigmatizante pues como decía Montserrat Dolf nos ha situado muy bien en el punto donde nosotros recogemos su testigo y hablaremos de la parte comunitaria de cómo la sociedad a partir de los centros de ocio de los recursos para jóvenes y adolescentes puede trabajar para el bienestar emocional puede trabajar para reducir el malestar emocional para fortalecer como decía ella la estructura de personalidad de los jóvenes y de los adolescentes dar un cambio a esta sociedad en la que estamos de dar demasiada prioridad a lo voluble a lo fluido al cambio y fortalecer como decía Montserrat la resiliencia de nuestros jóvenes y adultos pues primero os presentaré las personas que tenemos en la mesa tenemos a Jorge Tillo que es psicólogo clínico psicoanalista que es referente del área adolescencia y psicoterapeuta del equipo de atención al menor de AM de Pera Clave después tenemos a Merce Hernández a mi izquierda que es educadora social y es la responsable de los programas de promoción de la salud de la Fundación Marianao es experta en el trabajo con jóvenes en situación de vulnerabilidad y en promoción de la salud mental a mi derecha está Marta Pee que es educadora social también en el programa de seguimiento individual en el marco de la psiquiatría comunitaria de l'área de Granollers de las germanas hospitalarias de Benito Meni y al final tenemos a Foch Giral que es educadora social es ex alumna de la Fundación de Carreras y es coordinadora del Turó Salud Mental Associación de Familiars y Amics es una entidad de referencia en la comarca de la Alpanadés en atención asesoramiento y soporte a las familias sociedad y personas con problemas de salud mental pues cuando queráis la palabra a Jorge Dío sí exacto de tu entidad sí para situarnos y ver desde donde hablamos como decía Isabel yo soy psicólogo clínico trabajo en la red de salud mental desde mucho tiempo porque ya soy veterano y os voy a hablar reflexionando sobre este tema un poco a partir de la experiencia de trabajo acompañamiento escucha de chicos y chicas de adolescentes y jóvenes y viendo un poco el valor que también le dan ellos a sus experiencias en el campo del ocio digamos luego hablaré con más detalle de lo que se puede entender por esto lo que se puede pensar por esto pero que es muy importante para la adolescencia este terreno digamos y para la juventud incluso nosotros como psicólogos y psicoterapeutas es una de las tres cosas que exploramos para ver que realmente los chicos están en la adolescencia es que tengan un tipo de actividad donde se ponen a prueba también donde empiezan a intentar desarrollar estas nuevas capacidades que aparecen en la adolescencia fuera del espacio más académico que también puede ser obviamente un espacio de verificación pero que a veces está más complicado por la presión que hay en la enseñanza las otras dos que intentamos observar son la aparición de la intimidad como una característica también de la etapa y el mundo de las relaciones como se manejan en ese mundo pero el espacio de ponerse a prueba en situaciones así más de lo que podemos llamar ocio es una de las tres cosas importantes también trabajo como decía Isabel asesorando y supervisando equipos de educadores que trabajan en este terreno entonces también se aprende mucho obviamente haciendo este trabajo de ver los problemas con los que se enfrentan los educadores las situaciones como pueden estimular justamente el desarrollo de los chicos y de las chicas y las situaciones difíciles que a veces tienen que afrontar sobre todo si también hacemos este salto que propone la jornada a la que agradezco la invitación de pensar estos espacios para chicos y chicas que están atendidos o que están con problemas de salud mental y ofrecer espacios digamos para poder desarrollarse fuera de la respuesta más tradicional de la psiquiatría tradicional que tiene muchos a mi modo de ver prácticas diatrogénicas tal como señala ahora Isabel en el sentido de que la etiqueta diagnóstica no el diagnóstico en el sentido de entender qué pasa digamos pero si la etiqueta diagnóstica y a un chico y chica de estos que comentaba Monse de estas 39 urgencias que tuvieron ayer cuántos de estos chicos salen con una etiqueta diagnóstica que todavía se lo pone más difícil digamos el entender lo que les está pasando y el situarse sin sentirse estigmatizados sin sentirse aislados sin sentirse chivos expiatorios de problemáticas que son mucho más complejas y desde esta perspectiva es de la que yo trabajo en salud mental entendiendo la salud mental como un campo complejo donde muchas disciplinas pueden aportar y obviamente no solo la psiquiatría que sería una más de ellas gracias hola buenos días yo soy Marce como ha dicho Isabel primero de todo agradecer la invitación a esta jornada y poder compartir con vosotros la experiencia en ocio educativo con adolescentes en experiencia propia en salud mental para ubicar un poco la fundación Marianao es una entidad social que está situada en el municipio de San Boi de Llobregat concretamente en el barrio de Marianao el municipio de San Boi cuenta con 85.000 habitantes aproximadamente pertenece a la comarca del Valle Llobregat y está al sur de lo que es el área metropolitana de Barcelona la entidad lleva 35 años aproximadamente acompañando a jóvenes infancia y personas mayores en la mejora de su calidad de vida y la de su entorno generando siempre procesos de participación comunitaria y conciencia crítica actualmente somos 65 personas trabajando contamos con un capital humano de voluntarios 1 a 78 voy pasando las diapositivas que me las han puesto ahora perdón aquí para que podáis ir viendo los números también un poco contamos somos 65 personas trabajando en los diferentes proyectos contamos con un capital humano como estaba comentando de 78 personas al año que dan soporte a los distintos proyectos que se llevan a cabo en la entidad acompañamos también personas en prácticas dentro de las ciencias sociales educación social psicología integración animación sociocultural diferentes ámbitos de las ciencias sociales y atendemos un volumen aproximado de personas al año entre 2.700 y 3.000 personas entonces ¿cómo nos organizamos dentro de la entidad? tenemos cuatro grandes áreas de intervención está el área de infancia y familias en esta área damos soporte a proyectos de éxito educativo para promover el éxito educativo el ocio educativo y el acompañamiento a las familias de las personas que participan la otra área sería la escuela de nuevas oportunidades aquí se acercan jóvenes que por diversos motivos han fracasado fracasado no el sistema educativo no ha sabido encajar y salen rebotados del sistema buscando una nueva experiencia formativa con la intención de que retornen al sistema educativo con más garantías de éxito del que iniciaron luego tenemos el área de participación aquí estimulamos la participación social y el desarrollo comunitario de personas más jóvenes y adultas y por último tenemos el área de inclusión social que es donde se encuentra el proyecto Zagal que es la experiencia que vengo a explicar hoy que es la que ocupa la temática de la jornada en el área de inclusión trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social para garantizar que pueden participar en todos los ámbitos que configuran la vida de una persona en igualdad de oportunidades entonces tenemos tres grandes programas dentro del área de inclusión está el programa de inserción laboral este programa acompaña a la mejora de la ocupabilidad de personas para que puedan optar a un puesto de trabajo o a una inserción laboral en igualdad de oportunidades que el resto tenemos los servicios jurídicos aquí acompañamos a personas que están privadas de libertad por un delito relacionado con la salud mental o con el consumo de drogas hacemos un acompañamiento socioeducativo y jurídico por otro lado y luego tenemos el programa de salud que es realmente donde está enfocado el programa de salud trabaja para la promoción de la salud y la activación de factores de protección para un bienestar biológico psicológico y social ahora hemos incorporado el ámbito espiritual para conseguir que las personas perdón un segundo que me he ido con la espiritualidad me he ido vale vuelvo otra vez vale activamos factores de protección no para el bienestar de las personas tanto a nivel biológico psicológico y social vale para que estas personas puedan actuar en su entorno más inmediato con las mismas garantías de éxito que otra persona que no no tiene estos trastornos mentales o estos problemas de adicciones y así en general un poco es una pincelada de lo que es la Fundación Marianao pues muchas gracias muchas gracias Mercé pues buenos días yo trabajo en una gran institución que se llama Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús Benito Meni vale que está fundada en 1881 vale por San Benito Meni que era un sacerdote de la Orden del Sagrado Corazón ay de San Juan de Dios de la otra vale es que es complicado el tema la institución es una gran institución que está por todo el territorio mundial mal y como se organiza bueno se organiza con centros no a través de la misión y los valores los valores fundamentales son la de la hospitalidad acogida y asistencia de cuidado especializado y preferente a las personas con trastornos enfermedades mentales discapacidades físicas físicas y otras enfermedades vale esto a nivel general lo que es la institución vamos a el área de Cataluña vale digamos que la casa madre está en San Boi del Llobregat y está dividida no si hay una carretera en la banda derecha está hospital hermanas hospitalarias y en el otra banda está en el otro lado está San Juan de Dios que la Montserrat dos la orden estamos en dos instituciones diferentes pero son dos grandes instituciones que tienen mucha representatividad aquí en Cataluña en el estado en cuanto a la atención a las personas se organizan a través de centros con un pacto concerto con con cierto en lo que es el departamento de salud hay diferentes centros que atiende a las personas con un trastorno mental en diferentes etapas o bien lo que es por ejemplo una unidad de agudos con una persona está en una crisis aguda en centros comunitarios servicios de rehabilitación hospitales de día hay una gran red de concierto de la salud pública yo particularmente estoy en lo que es el área de Granollers dependo del centro de salud mental de Granollers que atiende al área del Vallés Oriental y hay unas poblaciones estamos hablando de unas 400.000 personas yo estoy en lo que es el programa PSI programa de seguimiento individual que es totalmente comunitario para personas adultas no estamos hablando de adolescentes pero sí que es verdad que cada vez la población que atendemos más es la población de adultos jóvenes lo que decíamos antes estamos hablando de 18 años la red de salud mental de la infancia de los 17 a los 18 pasa salud mental de adultos cuando aún están en pleno desarrollo cerebral físico emocional en todos los sentidos y por eso comentaba en la intervención con la doctora que estaría muy bien poder crear un servicio intermedio entre infancia y adultos porque un chaval de 18 años no es lo mismo que una persona de 30 etc las necesidades son y las problemáticas y las virtudes son muy diferentes todo yo trabajo en el programa PSI desde el año 2007 y mi función siempre ha sido acompañar 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 a la persona a una integración social máxima partiendo sobre todo de las motivaciones porque vamos en equipo en el domicilio vemos sus necesidades intentamos articular todos los dispositivos necesarios para que aquella persona pueda desarrollarse en sus máximas potencialidades porque si alguna cosa siempre he pensado que nos diferencia del resto de las otras disciplinas muchas veces es la salud aunque esté trabajando con personas que atienden un diagnóstico y sobre todo un malestar emocional muy importante trabajamos sobre aquellos aspectos más saludables es decir un psiquiatra da una medicación y nos ayuda a estabilizar la persona que esté mejor para poder hacer otro trabajo etcétera y así todas las disciplinas psicología también a través del diagnóstico intentar reparar una terapia restaurativa y todo pero el educador social se centra sobre todo en aquellas áreas más sanas que tiene la persona para poder tirar para adelante bueno ya está me parece empiezo y no callo gracias pues nos queda Foch para que nos explique esta entidad bueno de entrada muchas gracias por la participación bien yo vengo de representación de una asociación de familiares y amigos que se llama el tour salud mental está situada en Vilafranca del Panedés lo único que somos referentes bastante a nivel de comarca es una asociación que hace ya 27 años aproximadamente que está trabajando bueno surge a raíz de la necesidad de familiares y cuidadores para tener recursos para poder acompañar a personas que tienen un trastorno mental en este caso esta asociación lleva 27 años trabajando y variedad de distintos servicios actualmente os voy a contar un poco para que tengáis un poco el focus porque no somos una entidad tan grande como las que nos han contado somos más pequeñitas pero si tenemos tres servicios que para mí dan una globalidad de lo que debería ser en primer caso tenemos el SAISAM es un servicio de asesoramiento y orientación en la salud mental es decir toda persona de la comunidad que quiere tener preguntas dudas sobre salud mental puede recorrer a nosotros y le damos un seguimiento también hay toda la parte de detección de necesidades idas en civilización y lucha contra la estigma de la salud mental esto es en el pack del SAISAM del servicio de orientación después tenemos el servicio del SAISAM que es un servicio de atención a las familias donde la gran mayoría de los servicios perdón hay servicio terapéutico hay dos psicólogas en las que hacen bueno un seguimiento a familiares y cuidadores de las personas que están acompañando en este caso también en el SAF hay talleres psicosociales también hay grupos de ayuda mutua si este es el pack como de las familiares y cuidadores y por último tenemos el SIS que es un servicio de inclusión comunitaria es un también club social que este va directamente a atender las necesidades de personas que tienen un diagnóstico en trastorno mental y es son actividades por las tardes que se hacen actividades lúdicas culturales de formación y también hay una parte muy importante en la que se trabaja toda esta parte de la relación entre las personas toda la parte socioemocional que antes Montserrat también nos contaba bueno y este donde veis Joas Activos es el tercer que sale un poco de distintas detecciones de necesidades en estos servicios que más tarde os voy a contar este proyecto pero yo creo que da una visión global y un poco da respuesta a la pregunta que Marta P contaba antes de qué hacemos con los adolescentes de 14 a 17 años aproximadamente que no hay un seguimiento o que solo está el CESMIC para poder acompañarlos y da un poco respuesta a esta necesidad también y hasta muchas gracias Gracias a los cuatro nos hemos situado un poco en cada uno cuál es su entidad de referencia donde está trabajando y ahora pasamos a la segunda parte de la segunda ronda que hemos dicho sobre dónde cómo es el recurso el proyecto cómo aborda la cuestión del ocio educativo en adolescentes o jóvenes con problemas o trastornos de salud mental es decir cómo desde el ocio educativo nos podemos convertir en agentes de bienestar social en agentes de bienestar emocional en agentes de salud en definitiva cómo trabajar todos los aspectos que nos decía la ponente Montserrat Dolph más de tipo comunitario de tipo relacional de tipo social desde los centros de ocio educativo cómo cómo se trabaja en cada una de las cuatro experiencias que nos hablarán desde la mesa concretamente hay experiencias más directas y unas más indirectas como la que nos comentará cuando quieras yo mi idea cuando me invitasteis y os propuse y os pareció bien espero que también resulte interesante para vosotras y vosotros es compartir una serie de reflexiones que son como destilados de toda esta experiencia de conversación con los chicos con las chicas con los profesionales y quizás sintetizando lo que a lo mejor quiero decir es rescatar el valor de estos espacios el valor que tienen en sí mismos es verdad que que tienen efectos también terapéuticos preventivos y sobre todo si se ofrecen a chicos chicas con problemas pues estás también un poco con ese objetivo digamos pero yo diría que son actividades y propuestas que tienen un valor en sí mismo igual comparando las comparaciones siempre son relativas pero comparándolo con el amor claro una madre abraza a su hijo pensando en las horas de terapia que le va a ahorrar de mayor pues ese abrazo se estropea un poquito si está pensando solo en eso entonces por eso yo creo que es importante y sobre todo todas las jóvenes que estáis hoy aquí también poder conectarse con el valor que tiene una actividad en sí misma y que obviamente pues también va a tener unos efectos y entender lo que pasa en esos espacios igual que entender lo que pasa en el espacio del amor nos ayuda a pensar sobre ello y nos ayuda sobre todo a atender cuando hay problemas quiero decir el ejemplo que ponía una madre que quiera a su hijo pues no tiene problemas no hace falta que quizás piense mucho digamos porque está desarrollando eso pero cuando hay problemas sí que entender lo que se juega pues ayuda más yo busqué en el diccionario de la Real Academia la definición de ocio hay varias pero siempre hay varias acepciones pero me interesó la que decía que ocio son las obras de ingenio que alguien forma en los ratos que le dejan libres sus principales ocupaciones y si vas a buscar ingenio dice intuición entendimiento facultades poéticas y creadoras entonces poder desarrollar todo esto es básico para ser personas digamos y los chicos y chicas que les cuesta más crear de una manera interesante espacios de ocio porque el ocio lo tenemos todos y entonces tenemos el botellón digamos como expresión de un espacio de ocio autogestionado y autocreado digamos y que en un momento dado puede generar problemas y luego tenemos las ofertas de ocio que el mundo adulto les ofrecemos a nuestros adolescentes y jóvenes como espacios de desarrollo entonces quisiera no me he mirado el tiempo cuando he empezado pero intento ajustarme al cuarto de hora destacar cuatro ideas o cuatro fenómenos que se ponen en juego en estas actividades y en estos espacios y que ayudan a entender la importancia que tienen el primero es que son espacios para los chicos y las chicas de verificación que quiere decir verificación que es ponerse a prueba sus nuevas capacidades un niño empieza a crecer y hay un desarrollo muy grande digamos con el arranque de la pubertad y con todo el desarrollo físico hormonal cerebral y entonces se construye una identidad se va construyendo una identidad adulta diferente de la identidad de niño y entonces ahí aparecen toda una serie de novedades en el campo del pensamiento simbólico que conocéis bien como educadores en el campo de la capacidad de abstracción en el campo de las relaciones en el campo de la sexualidad en el campo del cuerpo y entonces todo eso tiene que probarse tiene que probarse para acabar de conocerse para irse conociendo no acabamos de conocernos nunca del todo en la vida por supuesto pero cuando uno deja de ser niño o niña y empieza a ser adolescente hay tantos cambios que es justo esa etapa donde uno está situándose de una manera se llama crisis porque hay tantos cambios que uno empieza a preguntarse quién es cómo es si le pasará esto si le pasará aquello y esa es la crisis natural de la adolescencia y se necesitan campos de ponerse a prueba entonces estos espacios ofrecen mucho esa posibilidad con diferentes propuestas que a algunos les gustarán más menos y que empiezan ahí a experimentar a diferencia de lo académico que claro aquí no nos vamos a centrar en el ocio pero el mundo académico es también para reflexionar el mundo de la enseñanza para reflexionar mucho los problemas que se va encontrando pero me lo explicaba una chica de una manera muy clara una chica a la que estábamos intentando ayudar que ella comparaba es una chica que le gustaba el teatro y tenía una serie de actividades relacionadas con ese tema y también estaba cursando la ESO con muchos problemas de adaptación ahí a la ESO y entonces ella explicaba lo que recibía del profesor de matemáticas que le decía bueno mañana tenéis examen mucho cuidado con la nota porque pondera con las otras fijaros que si no aprobáis vais a tener dificultades en pasar y luego viene la selectividad y o sea toda esta exigencia y toda esta amenaza con el fracaso que esto se transmite mucho digamos en la sociedad porque estamos en un momento social que Montse Odol también intentaba describir esta mañana que tendríamos que criticar muchas cosas al sistema social y como está presionando y como está amenazando con el fracaso en todos los jóvenes y los adolescentes vosotras lo sabréis bien porque lo estáis viviendo ahora digamos y luego en la charla igual podemos compartir cosas no es la mejor manera de situarse para poder y entonces esta chica hablaba del profesor de matemáticas y por otro lado decía en cambio nuestra profesora de teatro nos dice tranquilas dejaros ir vamos a hacer este ejercicio no existe el error lo que tenéis que hacer es aprovechar la oportunidad para conoceros más entonces creaba un ambiente donde justamente la chica esta en concreto y todos los que formaban parte de ese grupo imagino pues se sentían más invitados a probar y a partir de ese probar conocerse el examen ha perdido su valor de información que te dice un poco pues como estás ¿no? y te diría pues mira o sea como examen la idea original del examen está bien digamos en ese sentido pero claro ha pasado a ser una especie de filtro generador de exclusión o de amenaza de exclusión y no una experiencia pues informativa pues mira pues yo pensaba que estaba mejor y resulta que ven esto todavía me falta o no entiendo aquello o tal o al revés una sorpresa agradable porque y vivirlo de otra manera digamos entonces estos ambientes son importantes para este aspecto de la verificación el otro punto es que son espacios donde chicos y chicas pueden explorar intereses o sea ir conociendo cosas cosas que el mundo adulto les muestra y ir viendo pues que les gusta que no les gusta que les dice algo el tema de explorar intereses es importante y si pensamos en chicos y chicas con problemas de salud mental más todavía porque a veces es muy difícil aclararse de que es lo que a uno le interesa y tenemos toda la problemática de las personas que se sienten más desmotivadas más desganadas con más vacío interior que no pueden en un momento de encontrar nada que les oriente para acercarse a algo que pueda ser interesante y entonces ahí también hay muchas cosas que los educadores hacéis que está bien ser conscientes porque de ellas para potenciarlas y ya como profesionales pensarlas también porque la escucha o sea poder escuchar ofrecerse para escuchar a un joven a una joven a ti que te interesa pues no sé nada esta actitud de escucha potencia el contacto con el interior y hace que la gente pues se pregunte a ver qué hay adentro digamos también y puede tener dificultades para encontrar algo o no pero bueno ese es el proceso y luego otra cosa importante en la transmisión también es que el adulto le interese lo que propone también lo sabéis como maestros o como educadores que la pasión se transmite o sea si a ti te gusta algo pues de repente eso que a ti te gusta puede estimular en el otro una cuestión o sea que son espacios muy importantes aquí también estaría todo el tema del aburrimiento y cómo salir del aburrimiento porque el aburrimiento es un estado que puede ser natural también no sé si habéis visto la película Steve del 93 verano del 93 que es una película muy bonita de una situación familiar compleja y tal de unas niñas pero que ahí se describe muy bien cómo salen del aburrimiento las niñas y cómo el aburrimiento es un poco la cocina de la creatividad o sea a partir de ese estado de poner a qué hago no sé qué hacer tal pues se va saliendo vas conectando con algo interior y entonces este esta conexión de lo interior con el exterior despierta el interés por algo y aparecen juegos que se inventan las niñas estas de la película y el jugar a partir de pasar por esta experiencia qué pasa en nuestra sociedad actual que el aburrimiento no se tolera bien y luego las personas también a veces tienen dificultades de tolerar el aburrimiento y la adolescencia es una etapa en donde es muy habitual el aburrimiento como característica de la etapa porque se está cambiando de niño adulto y entonces las cosas que te divertían de niño ya no sirven o sea no te vas a poner a jugar a muñecas porque te vas a sentir una niña por poner un ejemplo y entonces las otras todavía estás descubriéndolas entonces es un momento donde es más difícil encontrar esta cosa que te despierte interés y hay que ir cada uno haciendo su ritmo pero la sociedad hace muchas propuestas la sociedad que tenemos de consumo hace muchas propuestas para salir rápidamente del aburrimiento a través de lo que nosotros llamamos la diversión que como su nombre indica diversión es salir un poco del camino digamos y entonces divertirte y es verdad que bueno también todos podemos divertirnos en un momento dado simplemente nos subimos una montaña rusa y no nos lo podemos pasar muy bien pero eso no es que sea una cosa interesante es una cosa divertida y también están bien las cosas divertidas pero cuando solamente salimos del aburrimiento con diversión tenemos problemas porque no estamos cultivando una salida del aburrimiento más creativa que conecte con algo que realmente nos interesa queremos nos apasiona y las cosas más rápidas que son para salir del aburrimiento más eficaces son las cosas que tienen que ver con la excitación y con la violencia nosotros que trabajamos con chicos y chicas con problemas con justicia juvenil muchos actos de vandalismo a veces tienen que ver con un aburrimiento que no se soporta y entonces a uno se le ocurre ahora romper esto y te pones a romper eso sin más intención que romper ese estado del aburrimiento que si se alarga mucho puede ser muy pesado y muy mortecino el aburrimiento del que no se puede salir es como una desvitalización no es una depresión pero si es como una falta de ganas que hay que salir rápidamente y luego tenemos todo el campo de la excitación la sexualidad la pornografía etcétera etcétera porque la sociedad de consumo está lanzando a los jóvenes y tenemos todo el campo del ocio de las discotecas de tal que está lanzando muchas propuestas que son buenas para de repente salir de ahí pero que te pueden llevar a una actividad que no tiene mucho sentido y que puede en un momento dado desconectarse de la realidad y hacerse más dañina para uno mismo o para los otros también en relación con los intereses me interesaba recordar ahora me venía a la cabeza creo que me quedan cinco minutos una cosa que me comentaba un chico sobre todo en situaciones de más control de chicos y chicas que pueden estar en centros internados y que también se proponen a veces actividades de ocio más lúdicas o más de aprendizaje no formal y como este chico me explicaba ya con la confianza de irnos viendo y ganando confianza como a veces él ocultaba lo que le interesaba para que no le manipularan me lo explicó muy bien porque decía claro si yo digo que me gusta el fútbol porque le gustaba mucho el fútbol a este chico y aparecía como un chico desmotivado entre los educadores este chico no le gusta nada y a él le apasionaba el fútbol pero escondía ese interés porque entonces si lo reconocía le podían castigar quitándole el fútbol no, no, eso pasa lo hacemos muchas veces no, no y los padres lo hacemos muchas veces es decir castigas a veces quitando lo que interesa más porque el castigo quiere hacer un poquito de daño para ver si tiene esa función digamos pero en el trabajo con familias por ejemplo es una de las cosas que a veces señalamos no lo dejes sin esto porque esto es el único espacio donde está justamente desarrollando más unas capacidades que la van a sentir mejor y después va a poder controlar más su impulsividad porque va a desarrollarse y tal busque otra cosa o a veces también a veces le quitamos valor a la palabra porque a veces simplemente decir esto no puede ser no hace falta a veces poner una pena que te vean enfadado que te vean señalando con firmeza que hay una cosa que no se puede tolerar puede tener un impacto y la palabra también modifica pasa que como estamos todos con ganas de ver resultados más rápido pues a veces pero bueno también la sanción puede más o menos cumplir esa función de señalar un límite de algo que no es adecuado pero esto es importante tenerlo en cuenta y luego los otros dos aspectos importantes que se desarrollan en estos espacios y estos sí que son las más de ocio educativo ocio con con adultos que están allí cuidando es el de poder ir teniendo una experiencia de relación con el adulto de más confianza a diferencia de la familia que es de lo donde se está saliendo a diferencia de lo académico donde hay unos objetivos y una presión y vas a ir pudiendo relacionarte con adultos que te tratan bien que te dan seguridad que te escuchan ahí está un poco el compromiso y el reto de los adultos que estamos en estos espacios para no fallarles a los chicos digamos y poder responder de manera que seamos realmente confiables y que nos ganemos la confianza y nos ganemos la autoridad que la autoridad es una cosa que hay que ganarse pero para los chicos y chicas puede ser una experiencia muy buena donde también recibir reconocimiento donde si son adolescentes recibir todo lo que sería una atención a lo adulto que ya hay en el adolescente que pasa por el reconocimiento el reconocimiento de las partes más maduras o más capaces y una atención a lo que todavía es infantil que pasa por el apoyo por el acompañamiento por los límites cuidadosos y entonces esta experiencia permite a veces muchas veces identificaciones con estos adultos que ya no son la familia reconocimiento de la autoridad etcétera etcétera ahí nos encontramos eso si acaso lo podemos hablar luego los que tengáis experiencia en estos espacios con cómo manejar a veces las cosas que pueden pasar ahí digamos porque en esta situación de confianza los chicos y las chicas pues pueden abrirse más pueden explicar cosas pueden acercarse de formas que a veces pueden no ser más adecuadas por sus necesidades afectivas o por su excitación o lo que sea entonces requiere también un manejo y un cuidado de estos adultos para que no pierdan esa posición que potencialmente tienen de adultos confiables que pueden acompañar el crecimiento y la última sería también la experiencia que en estas actividades los chicos y las chicas tienen en la relación con los otros chicos y chicas que también son espacios privilegiados para poder ir generando una exploración de cómo me relaciono de cómo me expreso de cómo me comunico de cómo me abro de cómo tengo en cuenta al otro y entonces son espacios que en ese sentido pueden ofrecer una manera de estar menos competitiva como os decía antes que no hay esa presión competitiva entonces hay más relajación y en ese sentido la gente se puede expresar mejor y segura o sea no es un espacio como el botellón donde no hay adultos allí manejando la situación y no en toda la cosa se puede desmadrar y entonces aquí está la cuestión de la seguridad también y en este sentido pues toda la cuestión que tiene que ver con lo que también en la sociedad nos está inquietando más últimamente que son las que es la sexualidad las agresiones sexuales etcétera solamente comentar que el bullying por ejemplo el bullying lo entendemos justamente como un síntoma de espacios altamente competitivos donde los chicos pueden tener dificultades en manejarse con eso y necesitan colocar en otro en otra persona en otro chico en otra chica los aspectos débiles frágiles y allí castigarlos y machacarlos pero los chicos que tienen tendencia al matonismo o las chicas que pueden tener es más prototípico en varones están en el fondo con una presión interna tan grande y ya digo eso puede tener que ver con el sistema y en parte con sus capacidades de no manejarse bien con esa presión y necesitan encontrar una persona frágil débil para hacerla sentir mal y no ser ellos los que se sientan tontos perdidos pringados etcétera yo creo que son cosas que justamente nuestros espacios pues pueden contenerse mejor pueden observarse antes de que se desarrollen de una manera que luego ya quedan como más instaladas etcétera así que desde eso también podemos hablar luego pero bueno serán estos cuatro puntos muchas gracias Jorge muy interesante lo de reivindicar la actitud de escucha por parte de los adultos disponibles que tienen alrededor de estos jóvenes pues cuando quieras conocer las de positiva vale pues la experiencia socioeducativa que venía a explicar hoy era el proyecto Zagal vale el proyecto Zagal es un proyecto que hace siete años que lo estamos desarrollando en la fundación pertenece al programa de salud y retomando un poco rebobinando un poco ampliar dentro del programa de salud en todos los proyectos que desarrollamos trabajamos la promoción de la salud siempre con una mirada biológica psicológica social y el espiritual que estamos incorporando últimamente el ámbito biológico lo que trabajamos es un bienestar físico de estas personas que participan de los programas en el ámbito social trabajamos todo el tema de gestión emocional tanto el reconocimiento de las emociones propias y cómo afronto estas emociones dentro del ámbito social trabajamos todo el tema de habilidades sociales y todo el tema de conciencia crítica y participación comunitaria y ahora como he dicho que estamos introduciendo todo el ámbito más espiritual no religioso sino espiritual en el sentido de encontrar como un sentido o una razón de ser o de vivir o de estar entonces todas estas competencias siempre las trabajamos en todos los proyectos que desarrollamos dentro del programa de salud tenemos como reto de entidad también que todo esto se extrapole a todos los proyectos de la fundación porque consideramos que es básico para que las personas se puedan desarrollar con todas las capacidades entonces el proyecto Zagal como he dicho llevamos siete años desarrollándolo los destinatarios son jóvenes entre 17 y hace dos años 25 y ahora hemos aumentado hasta 30 porque bueno las edades la juventud se va aumentando de edad son jóvenes con experiencia propia en salud mental todos ellos vinculados a un centro de salud y estables en su enfermedad esa estabilidad nos ayuda a poder trabajar procesos de socialización mejora de la autonomía y en consecuencia mejora de su calidad de vida el perfil de estos jóvenes todos vienen de experiencias de socialización negativas o muy negativas no tienen muchas experiencias vitales de éxito no acumulan muchas experiencias y esto los hace que sean muchos más frágiles a la hora de poder socializar tienen poca red de amistades poca red de soporte y acostumbran a ser jóvenes que están bastante aislados entonces es un trabajo mucho de picar piedra para que vinculen cuesta realmente no es que sea una cosa sencilla entonces el objetivo de Zagal es como a través del ocio de actividades de ocio generamos vínculo con estos jóvenes y a partir de aquí trabajamos habilidades sociales socialización y mejora de calidad de vida ¿vale? ¿cómo lo hacemos? nosotros tenemos dos espacios semanales los martes y los jueves por la tarde de cuatro y media siete y media tenemos un espacio con dos educadores de referencia ¿vale? entonces los jóvenes tenemos un grupo de diez jóvenes ahora llenan como de contenido este espacio ¿vale? ¿cómo lo hacen? con actividades de ocio o sea el espacio es suyo nosotros como educadores somos facilitadores de ese espacio lo que queremos generar es un espacio como de autogestión ¿vale? ellos hacen una programación de actividades lúdicas diversas que quieren hacer tanto fuera externas como en en la misma fundación y a partir de aquí ellos las programan ellos las gestionan ellos las autogestionan buscan los recursos como si por ejemplo el cine la bolera un karting un escape room no sé pues cómo cómo se buscar alternativas de escape rooms precios horarios entonces los educadores aquí son facilitadores de este espacio ¿qué conseguimos con esto? pues que aumenten los niveles de autonomía que de los que carecen ¿no? entonces de todas estas actividades que planteamos las hacemos de forma trimestral hay algunas de estas actividades que las abrimos a la comunidad porque si queremos que sea un recurso inclusivo si solo lo cerramos a personas con experiencia propensable mental acaba siendo exclusivo de ellos y es lo que no queremos entonces sí que es cierto que hace ya un par de años que estamos abriendo actividades que puedan participar jóvenes en general o personas que quieran participar de estas actividades para hacer como más rico lo que es el espacio este de gestión nos comunicamos con ellos tenemos un grupo de whatsapp que aquí compartimos informaciones varias con ellos o donde quedamos donde vamos pero siempre que quede claro también que el espacio es autogestionado por ellos respetamos los ritmos de vinculación esto es muy importante porque cada joven está en una etapa vital y en un momento distinto entonces hay jóvenes que en una semana están hiper mega vinculados y jóvenes que tardan tres meses hay jóvenes que están vinculados en el grupo de whatsapp y no están vinculados físicamente también respetamos eso las asistencias también las respetamos entonces no hay una presión es como un espacio seguro donde ellos pueden practicar relaciones sociales positivas que les van a ayudar en la mejora de su calidad de vida entonces con la autogestión trabajamos la mejora de la autonomía y con las relaciones naturales que se generan en el grupo trabajamos lo que es la socialización ¿vale? hoy sí perdón no paso la diapositiva sorry bueno esas son imágenes del grupo en diferentes actividades es un poco lo que he estado explicando el perfil de jóvenes que tenemos y lo que pretendemos crear con el espacio la mayoría de jóvenes nos nos derivan o bien del CESMIC o del CESMA o nos vienen por iniciativa propia ¿vale? porque bueno de boca a boca van conociendo el recurso y sí que es cierto que durante un tiempo nos ha costado mucho que los jóvenes se vinculen actualmente sí que tenemos un grupo de 10 muy vinculados y como muy proactivos a hacer actividades y esto es un poco lo que es el recurso zagal ¿no? el tiempo de estancia en el recurso también es variable hay jóvenes que igual están 6 meses la idea es que no no sea es el recurso su recurso de ocio sino que acaben derivando a otros recursos para jóvenes en general ¿vale? en la comunidad a veces no los encuentran a veces han tenido experiencias negativas vuelven entonces es como muy flexible todo ¿vale? para generar pues este espacio más de relación como valor añadido al proyecto de zagal ¿vale? zagal al encontrarse dentro de una entidad como es la Fundación Mariana o esto nos ayuda a que puedan practicar estos procesos de socialización que han practicado dentro del grupo de zagal en otros entornos donde hay jóvenes en la Fundación a nivel general ¿vale? entonces dentro de todos los programas que tenemos para jóvenes en la Fundación como podéis ver en la diapositiva ¿vale? tenemos programas para jóvenes en el ámbito de la promoción de la salud tenemos Ariane Llova que hace más sensibilización y prevención tenemos Uselda Fogg que no sé si conocéis o lo habéis oído es un programa que está muy extendido por toda Cataluña para trabajar todo el tema de la autocura y de las habilidades sociales y luego tenemos varios programas de participación y más de ocio educativo como son el programa 20 para acá que ahora les explico esfera Llova estimula la participación luego tenemos la escuela de nuevas oportunidades también si algún joven que se vincula a zagal quiere iniciar un proceso formativo se puede vincular a la escuela si algún joven quiere también hacer un proceso de inserción laboral tenemos el programa de inserción donde se puede vincular entonces el valor añadido de zagal dentro de la entidad facilita esta conexión con otros proyectos donde hay jóvenes y donde él puede poner a prueba o pueden ellos poner a prueba otros espacios de socialización seguros que no sea su zona de confort que se haga en este momento entonces dentro de Ariane Jova y Usilda Fogg que son promoción de la salud y generación de competencias de forma mensual una vez al mes las compañeras tanto de Ariane como de Usilda Fogg entran dentro de la programación y hacen como cápsulas formativas en habilidades sociales en autocura en autoconcepto en cómo me gestiono las emociones cómo me gestiono la frustración entonces todas estas competencias que van adquiriendo a nivel teórico más todas las habilidades y todas las cosas que pasan dentro del grupo de zagal en el grupo de zagal hay discusiones nos reímos pero también lo que pasa en los grupos de forma natural todo este material hace que el joven lo hace como más competente a la hora de poderse relacionar en otros grupos de iguales o de grupos de jóvenes en general entonces sí que las compañeras entran y hacen una vez al mes actividades y esto ayuda a que puedan socializar en otros espacios como podría ser VPK esfera jova o el casal de jovas VPK es un proyecto bueno muy conocido en la en Chamboy por lo menos y supongo que la comarca del Valle de Obrega también es un programa de ocio nocturno alternativo todos los jóvenes de aquí no sé si lo conocéis pero os invitamos a que vengáis a conocerlo hacemos cuatro fases al año cada tres meses entonces cada tres meses durante un mes la entidad abre los viernes y los sábados por la noche de 10 de la noche a 2 de la mañana 2-3 y organiza diferentes talleres gratuitos abiertos a jóvenes entre 16 y 35 años ¿vale? todos los talleres son las franjas van subiendo con 50 años somos jóvenes todavía entonces ofrecen todo un catálogo de talleres donde jóvenes en general no sé si tienen los chicos si no tienen si está igual jóvenes en general participan igual en una noche se juntan 150 jóvenes 200 lo que hacen los educadores de Zagal y lo que hacemos es potenciar a que los jóvenes de Zagal vayan a estos espacios donde va a ser un entorno seguro de socialización ¿vale? y va a garantizar que todas las competencias que han adquirido todavía bueno se afiancen más ¿no? por otro lado Esfera Yoba es un proyecto de participación para jóvenes ¿vale? hacen detección de mejoras en su entorno más inmediato aquí sí que se encuentran todos los martes por la tarde y hacen propuestas es un programa de participación juvenil ¿vale? la Fundación Mariano es una referente en participación juvenil y tiene bueno durante muchos años han llegado proyectos para esta participación y hay jóvenes de Zagal que se vinculan no todos decir que todos los jóvenes que hemos tenido han acabado que Zagal tiene un éxito de 100% estaríamos mintiendo o sea no muchos jóvenes que nos derivan de los centros de salud no acaban vinculando porque les cuesta entonces intentamos buscarles otro recurso pero realmente o sea las evaluaciones que salen tenemos evaluaciones más de tipo cualitativo por parte de los jóvenes son súper positivas ¿no? como este espacio de socialización y espacio seguro y experiencia segura de socialización o sea les ha cambiado la vida y la forma de relacionarse y un poco esto no sé si me he pasado no he pasado no llevo estupendo no no justo un cuarto de hora perfecto pues muchas gracias de explicarnos la multitud de proyectos vinculados en Marianao y que tienen conexiones entre ellos esto es muy buena idea pasamos a Marta ¿quieres Marta? bueno realmente yo que estaba pensando la aportación de Jorge la reflexión de sobre todo la posición del adulto tanto profesional como padre ¿no? para el buen desarrollo de la persona y para la persona que tiene un trastorno que bien ¿no? todas estas aportaciones y pensaba y la aportación de Merced ostras sí que hay diferencias dentro de dentro de Cataluña muchísimas muchísimas ojalá yo pudiera ofrecer a mis jóvenes un recurso con Marianao en el Valle Oriental no hay nada en el Valle Oriental un ocio nocturno en mi pueblo los chavales van a cazar jabalís por la noche se van al bosque saltan a la fábrica que está allí abandonada a ver si encuentran un ¿cómo se llama? un extintor y claro evidentemente si lo encuentran cogen hace un fuego para utilizarlo ¿no? o sea que estaba recordando una la primera coordinadora que tuve trabajando en psiquiatría que es Tina Ureña que es muy conocida y decía no es tan importante un diagnóstico es más importante el código postal el código postal te facilita muchos recursos muchísimos si vives en Barcelona capital tienes una cantidad de recursos a lo mejor no tienes el espacio verde que también va muy bien para la mente es primordial pero tienes para cualquier cosa tienes una mínima solución o un sitio donde ir o una puerta una puerta donde picar en Vallés Oriental no y en Lleida supongo que menos supongo y es así en Vall d'Aran no sé que nos encontramos ¿no? porque los dispositivos y los recursos no son igual a todo el territorio catalán y esto es una realidad a lo mejor en CESMIC he quedado alucinada ¿no? la cantidad de cientos de infanto juvenil que hay pero otros recursos más comunitarios no es lo mismo yo pensaba ostras que envidia tener un Marianao en cada esquina porque seguramente haríamos mucha prevención y muchas personas frágiles o no tan frágiles no desarrollarían un trastorno porque políticas de ocio y políticas de integración social hace que un trastorno no llegue a ser un trastorno podemos cuando actuamos en épocas incipientes en que estamos allí podemos prevenir y podemos a más a más podemos hacer un proyecto de vida ¿no? que es lo más importante yo creo bueno estoy admirada estoy aquí yo en la zona que trabajo los sí empezaré por un caso práctico ¿no? tenía una idea y unas diapositivas y bueno la improvisación también es buena pienso y hace unos tres pospandemia en el 21 atendí un chaval 21 no 19 20 añitos ¿no? de un pueblo de San Antonio de Vila Major que no tiene ni tren que para llegar a Granollers que es la capital del Vallés Oriental pues son unos 20 minutos en autobús no sé si deben pasar tres autobuses al día por decirlo de alguna manera es una ironía no sé si son tres cinco pero que no hay una gran regularidad de autobuses tienes que tener evidentemente coche que te lleve a un pueblo de al lado que se llama Llinas del Vallés que hay transporte vía tren ¿vale? Chaval que primer diagnóstico de salud mental una esquizofrenia aclaparadora paranoide una esquizofrenia muy bestia encerrado en casa un aislamiento consumo de tóxicos a tope y bueno pues desde el centro de salud mental Marta a ver qué puedes hacer intenta vincularlo intenta claro vincularlo cómo cuándo dónde en San Antonio de Villamayor que es un pueblo fantástico que ojalá para vivir todos pudiéramos vivir allí pero con un coche y con un taller mecánico al lado chaval sin carnet de conducir dependiendo de transporte metropolitano en Barcelona lo tenéis todos fantásticos en las áreas metropolitanas es un desastre con lo cual a ver qué haces pues me fue fantástico trabajar a través del ocio vale a través del ocio no hablé nada de enfermedad mental no hablé nada de diagnóstico y simplemente mi intervención fue qué te gusta qué hacías antes qué ahora no haces y a partir de allí empecé a establecer un vínculo un acompañamiento que me permitió que el chaval pudiera bueno previo ingreso psiquiátrico se descompensó estas cosas pasan ¿no? pero como ya lo conocía como estaba un vínculo me permitió poderlo integrar el equipo de Humboldt de su municipio era un chaval que hacía unas figuras que se llamaban que yo no las conocía Wallhammer una cosa así que es de juegos de rol y hacía unos montajes increíbles en el garaje montó bueno bueno una puesta en escena brutal y empezó a venir a Barcelona a hacer en un sitio a pintar estas figuritas y a empezar a jugar juegos de rol todo esto con el Humboldt permitió entender qué le pasaba permitió empezar a entender que a lo mejor necesitaba algún tipo de tratamiento ¿no? para poder descansar y el cerebro poder descansar para poder ir a jugar a Humboldt o poder jugar a fútbol o poder hacer Wallhammer o hacer lo que él quisiera hacer y a partir de ahí empezar un proyecto vital ¿no? la idea un poco pensamos que tiene que ser esta ¿no? es decir ¿qué intento? intento tener en cuenta la persona en su globalidad evidentemente que si me llega a mí es porque tiene una enfermedad es verdad porque yo formo parte de la red de salud mental y soy un dispositivo dentro de la red de salud mental pero si no tengo presente todos estos elementos que me hacen de motor de cambio para que la persona pueda desarrollarse no puedo no mi trabajo sería hola duermes te duchas sales ¿qué tal la medicación? ¿qué efecto secundario tiene? ¿no? si puedo partir de otro de otro de otros aspectos que yo no trabajo directamente con el ocio el ocio para mí es un elemento más que pongo en escena y sobre todo en chavales y chavalas más jóvenes la gente mayor ya no es tanto así a lo mejor es que pensamos ya que no nos toca ¿no? a cierta edad que lo focalizamos más en jóvenes pero también pero también es bueno ¿no? todo el mundo ha tenido un hobby que debido a circunstancias de la vida puede haber perdido bueno he empezado un poco al revés pero pienso que da forma a la exposición ¿no? el importante bueno un poco a través del ejemplo ¿no? he querido decir la importancia del ocio promueve la salud y el bienestar personal a través del bienestar personal podemos y de la salud en todos los aspectos salud física salud mental salud emocional en el programa este donde estoy ¿no? mi tarea principal hacía ahora un poco la ironía ¿qué? te duchas no sé qué porque es uno de los aspectos que más trabajamos porque son pacientes que tienden al aislamiento a los hábitos higienes dejarse dejar de comer aislarse en la cama ¿no? y a través del ocio puede trabajar todos estos aspectos que son el motor de cambio ¿no? que nos ayuda a tirar adelante ¿no? también comentar que la población que tendemos es muy frágil y rota cuando digo rota es que muchas veces el trastorno en sí no es lo más importante sino son las experiencias negativas que han vivido durante toda la vida ¿no? la Marcelo lo decía es gente que no ha tenido éxito en muchas ocasiones ¿no? con lo cual reparar este daño es un trabajo de equipo ¿vale? conjuntamente con el que forma el PSI estamos en la calle acompañamos pero detrás tenemos un psiquiatra un psicólogo un trabajador social un enfermero que hacen una tarea importantísima también ¿no? es decir nosotros muchas veces somos la cara visible pero detrás yo les digo yo soy tu referente ¿vale? pero detrás imagínate un equipo de fútbol ¿no? para que vea que hay mucha gente implicada en el desarrollo para que la persona vaya bien el ocio como punto de partida ¿vale? es lo que hemos comentado ¿no? todo joven y toda persona necesita formar parte de un grupo es muy importante no me no me quedaré hablando de este tema porque ya se ha comentado pero sí que es un y sobre todo en adolescentes y en adultos jóvenes necesitan formar parte de algo o de un grupo o de una actividad que les agrada o de alguna cosa para sentirse o para formar su identidad yo creo ¿vale? la motivación una actividad en la cual aporta unas experiencias positivas es un motor de cambio ¿para qué? yo siempre digo para un proyecto vital muchas veces me dicen ¿y tú qué haces? yo voy a las casas miro cómo viven e intento introducir cambios muchas veces te sientas escuchas y ya está y a partir de ahí empieza empieza la construcción de un vínculo de una relación terapéutica que te permite introducir cambios el solo hecho de que te acepten ya es el primer punto para poder introducir cambios positivos bueno los cambios los promueves no los introduces los promueves para que las personas lo hagan suyo cuando decía lo del ocio también me hablaba del ocio como un punto de partida porque ¿qué representa? representa relación la necesidad que tenemos motivación significa el motor de cambio y busca la conexión con el mundo a través de una actividad y del proyecto vital ¿vale? porque muchas veces las personas que me llegan en el programa llegan muy tarde ¿vale? si porque el programa muchas veces es cuando ya han pasado por toda la red mira probamos el PSI a ver si funciona no malo probamos antes ¿no? no esperemos que haya hecho cinco ingresos que que esté a tóxicos aquí no hace falta esperar tanto introduce PSI vamos a ver qué podemos hacer porque es muy diferente es lo que decía antes estar delante del psiquiatra con la mesa en la bata blanca que estar al lado en el sofá de tu casa y se siente una persona que dice ¿qué? ¿cómo ha ido el día? es que es totalmente diferente ¿qué? ¿escuchas voces a decir ¿qué? ¿qué has hecho esta tarde? es que no tiene nada que ver y esta esta parte más humana hace la reacción a ver una enfermedad es una enfermedad ¿no? pero sí que un malestar emocional podemos hacer mucho más cuando hablaba de aquí de las experiencias de ocio ¿no? que la ella nos hablará ¿no? cuando estamos en salud mental tenemos lo que es el ocio digamos protegido en el territorio español que es los clubes sociales y también el ocio normalizado donde todos vamos ¿no? cuando nos gusta alguna actividad hay diferentes los países que he estado leyendo un poco últimamente sobre el respeto al tema cada uno utiliza medidas diferentes no he encontrado muchos países que utilicen el ocio especializado ¿vale? sí que utilizan el ocio inclusivo es decir donde integran una persona con un trastorno con una persona que no tiene trastorno de salud mental que tiene otras cosas evidentemente porque las poblaciones todo el mundo tenemos algo ¿no? y bueno un poco un poco así yo para mí en muchas ocasiones el club social o el ocio lo que es más especializado ¿no? en salud mental es el es el camino para un ocio más comunitario muchas veces estas personas están frágiles necesitan un apoyo un acompañamiento hacia después sentirse más autónomas y más independientes ¿no? es como un punto de partida ¿no? y en otros casos significa también un lugar o un sitio donde la persona necesita siempre sentirse acompañado pues también tiene que estar evidentemente ¿no? para mí bueno para mí no para en general un poco cuando he trabajado más cuando he trabajado en adultos jóvenes lo que me ha funcionado más ha sido el deporte el deporte es clave de éxito el deporte no un deporte de alta competitividad digo deporte como deporte salir a andar no sé ir a la piscina hacer agua gym de todo ¿no? les genera una sensación de bienestar muy importante y un poco ya para finalizar ¿no? que nos resumiendo que nos que nos aporta el ocio ¿no? pues en general nos aporta reducir el aislamiento una integración comunitaria nos aporta un contacto con todo el mundo con la sociedad con la población con el vecino muchas veces es el inicio de un proceso de recuperación ¿no? que antes siempre se veía como la Monserrat como el ocio pasar UV y ahora se tiene que mirar estamos en el cambio de paradigma de construcción ¿no? y evidentemente tiene que significar experiencias positivas cuando uno tiene experiencias positivas es el es el mejor antidepresivo que hay natural lo cual no seguramente no necesitará tanta medicación y esto es así yo creo si hay más experiencias positivas más deporte es menos antidepresivo ¿no? y hasta aquí ha sido mi aportación y muchas gracias si podéis aplaudir pues gracias Marta y me quedo con esta idea del ocio como motor de cambio y el deporte especialmente como motor de cambio y escucharemos en último lugar a Foch que nos hablará del recurso de ocio para jóvenes sí yo os voy a hablar más específicamente de un de un proyecto pero sí que me gustaría antes hacer referencia un poco a lo que ha ido hablando Marta porque me ha creo que es lo que va a desarrollar ¿no? el proyecto que ahora os voy a contar ¿no? un poco de ella contaba que el club social es un espacio ¿no? de rehabilitación bueno de inclusión sociocomunitaria ¿no? para llegar este a la comunidad pero con un previo ¿no? trabajo con estas personas que tienen un trastorno mental pues en este caso el proyecto de Jovas Activos es un poco un mix ¿no? el mix de un servicio especializado para jóvenes adolescentes en este caso de 14 a 17 años que tienen problemáticas de salud mental y también una parte más de inclusiva de ayudar a estos adolescentes que están en el proyecto para llegar a entidades de ordinarias de la comunidad para hacer un seguimiento y se puedan incluir ¿no? en estas actividades con normalidad en este caso pues como he contado es un es un servicio para jóvenes para adolescentes en este caso de 14 a 17 años me gustaría poner el focos en de dónde surgió el proyecto y el origen y las necesidades que se detectaron para poder llevar a cabo este proyecto os cuento una pequeña cosa antes de empezar es un proyecto que duró desde el 2018 hasta el 22 si lo digo porque no actualmente no se está llevando a cabo por manca de financiación pero os lo llevamos a cabo porque creemos que es un proyecto de buenas prácticas y que dieron resultados bastante importantes si ¿dónde surgió el proyecto? pues desde tres raíces importantes una hicimos un análisis de la inclusión de los niños y niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales a entidades de ocio a entidades de ocio educativo en Vilafranca del Panadés los resultados de este análisis fueron un poco bueno que generan un susto ¿vale? porque vimos que había muy poca inclusión en las entidades de ocio entonces bueno fue una de las necesidades que decimos bueno tenemos que atacarla por otra banda y esto como todo un poco al mismo tiempo desde el club social se vio la necesidad de que el club social es de 18 a 65 años por lo tanto hay una parte de jóvenes adultos de 18 a 30 años que vimos también la necesidad de que este previo a entrar al club social no había un acompañamiento a nivel de ocio o habían malas experiencias de vinculación en estas entidades entonces también nos surgió el alarmo y por último el SAF el servicio de atención familiar de terapia familiar también las psicólogas nos comentaban que la necesidad de bueno ahí acceden padres y madres con hijos que tienen algunas problemáticas de salud mental también entonces se vio la necesidad de que no había procesos de vinculación de estos adolescentes a estas entidades o a este al ocio educativo en este caso entonces con estos tres vimos la necesidad de resolver o de dar origen a un proyecto con los objetivos unos específicos en primer caso evitar el aislamiento social y el abandono de los itinerarios formativos porque muchas veces pues estos problemas de salud mental que nos generan también nos da respuesta que no queramos ir al instituto de que nos sentimos aislados y preferimos quedarnos en casa bueno toda una situación que bueno que detectamos y que queríamos dar foco por otra parte el tema de mejorar la autoestima y las habilidades sociales que ya mis compañeros y compañeras han ido hablando de la necesidad de vínculo y de relación en este caso para también adolescentes que en la adolescencia bueno es la parte más importante una de las partes más importantes o áreas es la socialización por eso es importante trabajar esta parte y por último ampliar la oferta de ocio y cultura inclusiva os decía antes que el análisis no había salido bueno o que se habían visto unas necesidades pues ir a estas entidades de ocio ordinario para poder también hacer un acompañamiento y dar visibilidad 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 polines bueno ya me habéis entendido para que podáis incluir a todos los niños niñas adolescentes en estas entidades de ocio vale en esta parte yo antes de empezar con las líneas de acción o para que podéis saber un poco de cómo lo desarrollamos me quería me ha gustado una frase de Montserrat que decía no se puede construir una colectividad sin una individualidad competente esta frase me ha quedado marcada porque creo que da un poco de valor a los a cómo el proyecto está desarrollado y es que en este caso tenemos como cuatro patas ¿no? de una mesa pues cuatro patas de el proyecto en la primera parte es un acompañamiento individualizado ¿no? a los adolescentes ¿no? a tierra en el proyecto y vemos ¿no? un poco lo que decía Marta de llegó un adolescente y a través del ocio ¿no? de lo que le gustaba pues podíamos desarrollar cosas a nivel personal pues en este caso con dos puntos ¿no? un seguimiento y vinculación de espacios de ocio educativo ordinarios imaginaros que llega un adolescente ¿no? y os comenta ¿no? es que yo quiero hacer cerámica y en la entidad no hay cerámica en este caso pues oye no vamos a crear una actividad ¿no? por un adolescente solo sino vamos a hacer este acompañamiento a esta entidad que conocemos que hace cerámica pues lo vamos a acompañar y lo bueno hacemos este seguimiento ¿no? y por otra parte también la par más individualizada ¿no? de soporte emocional y acompañamiento integral del adolescente esta es una pata ¿no? la siguiente pata es actividades de ocio seguro específicas en adolescentes con problemas de salud mental en este caso y la que se llevó más a cabo en nuestro proyecto eran actividades de ocio educativos pero me gusta poner el foco en ocio educativo seguro y además adelante os lo voy a explicar un poco pero seguro es porque al final son adolescentes que están teniendo como se les está removiendo todo por dentro y creo que el hecho de compartir espacio con personas que están teniendo las mismas sensaciones o las mismas vivencias puede hacer que entre todos puedan ir construyendo cosas a lo largo de los años para después llegar a la comunidad y poder sentirse a gusto porque es verdad que en muchos casos estos adolescentes no se sienten seguros es como en la comunidad porque ya hay todo el tema de la estigma todo el tema de discriminación de burlas de lo que comentábamos antes también la tercera pata es la formación y soporte al equipo profesional no podemos dejar un joven o un adolescente en manos para lo mejor de una entidad ordinaria un equipo de fútbol o de básquet sin hacer un seguimiento porque a lo mejor la persona que está dinamizando esta actividad no tiene los recursos suficientes para poder ayudarlo en que se integre en el grupo en que a lo mejor sepa las capacidades que pueda tener y lo pueda ayudar y entonces esta parte es muy importante y por último la sensibilización y talleres a los institutos sobre salud mental si esto es muy importante porque al final lo que genera es que en las clases o en los institutos que es la época en la que está el proyecto se hable del tema es verdad que ahora mismo está en auge el tema pero que se hable también un poco en el focus de lo que hablaba la Montserrat también en esta salud mental también positiva si y que y que bueno pueda dar una visibilidad y que también en estos talleres se pueda detectar algún adolescente que no conoce el servicio o no conoce y a lo mejor aparece y lo podemos ayudar a un recorrido en su itinerario personal estas son las cuatro patas un poco del proyecto si que es verdad que por la temporalización si mira vamos a pasar y os lo cuento esto es un poco el seguimiento de cómo se desarrolló el proyecto lo voy a explicar un poco por encima pero sí que es importante destacar que de las cuatro patas las que de entrada eran más fáciles eran las de atender en una primera instancia adolescentes que sí que estaban teniendo estas problemáticas a nivel personal que no se estaban sintiendo vinculados y hacer actividades de ocio específicas hicimos la actividad de bueno fuéramos a una hípica club de lectura teatro grupos autogestionados para hacer actividades de los mismos si esta parte es la que de entrada funcionó mejor y esto a raíz de esta nos ayudó también a hacer seguimientos individualizados a alguna entidad de ocio si bueno esto es un poco la metodología que seguimos pero creo que para finalizar me interesa más esta última que es el porqué de los puntos fuertes y los resultados que obtuvo el proyecto en sí empezaremos por soporte y acompañamiento continuado sí que es verdad que al final ha sido un proyecto que no soy muy partidaria pero por manca ya os lo he comentado antes no se pudo seguir en el tiempo pero sí que es verdad que es un proyecto de intervención continuada es decir no es bueno nos pasa bastante ahora mismo en todo el tema de la salud mental de el CESMIC pues tiene seguimientos muy puntuales o el CESMA en adultos también jóvenes adultos seguimientos muy puntuales cada tres meses y no hay un seguimiento como se puede ver en un club social que los ves casi cada día y puedes hacer un trabajo más integral de la persona después lo que os decía los espacios de ocio seguros tengo un caso os lo voy a contar que hicimos un especial verano espacial a Steve que era como un casal de Steve pero de los jóvenes que habían estado durante el año y al final al cabo de un año que ya no se podía realizar me lo encontré y dijo la madre oye ya no vais a hacer el especial a Steve no sé qué por qué qué pasa bueno le conté un poco y no pues entonces no va a hacer nada es un poco este punto de para llegar a la comunidad para mí y para el proyecto en sí es el previo trabajo para poder llegar a la comunidad después la sensibilización y concienciación comunitaria bueno ya lo dice la misma palabra pero hace falta mucha conciencia para mí el valor principal es el respeto si ya no tenemos el valor principal del respeto ya no podemos ¿no? ver la otra persona como lo que es la accesibilidad y va un poco ligado a lo de soporte continuado es un acceso acceso rápido sin demasiado protocol demasiado ¿no? que a veces el sistema es bastante difícil y por último lo que genera todo el pack porque yo digo no actividades específicas solo no vamos a llegar tampoco a una inclusión ¿no? para mí el proyecto interesante es el pack de todo es el pack de itinerarios individualizados acompañamientos a entidades a la comunidad y el trabajo este previo de de actividades específicas y bueno creo que ya he hecho un poco y hasta gracias a todos muchas gracias Foch sí sí parece que en la mesa nos hemos puesto de acuerdo en hablar ¿no? de la importancia de promover la salud fuera de los espacios propiamente de salud ¿no? y de esta combinación de ocio inclusivo y ocio específico que dialogan entre ellos que ayuda uno al otro y que son necesarios los dos según cada caso cada situación pues ya tenemos unos 20 minutitos me parece una cosa así para hacer un poco de coloquio de preguntas si hay desde el público también desde las personas que estáis mirándonos a través de la pantalla pues si hay alguna pregunta algún miembro de la mesa directamente o alguna pregunta en general o reflexión pues serán bienvenidas los que están en streaming pueden escribir en el chat parece que ya están ya están informados ¿quién rompe el hielo? tenemos un grupo de jóvenes muy importante que igual se han sentido interpelados en alguna de las explicaciones creo que tenemos profesionales en el sector si hay alguien que quiere compartir este es el momento lo tenemos hola buenas antes que nada muchísimas gracias por todas las explicaciones quería preguntar ¿cómo veis desde vuestra perspectiva el tema de las pantallas? porque es algo que se ha hablado pero no se ha hablado como tan directamente y bueno desde bueno desde un proyecto donde estoy en el Instituto de Infancia y Adolescencia nos preguntábamos un poco cómo cómo gestionar toda esta inclusión el ocio desde las pantallas salir un poquito del móvil y todo esto pues muchas gracias no sé si hay alguien de la mesa que quiere ahora que estás comentando esto de pantallas hoy como ya tengo una cierta edad y he rotado por diferentes dispositivos tengo compañeros que ahora están en Centro de Salud Mental Infanto-Juvener y me estaban me estaba llegando hoy mismo una un movimiento que está habiendo de querer legislar me parece si no he escuchado bien hasta los 16 años no móvil yo empezaría por aquí ¿vale? es decir yo prohibiría móvil hasta los 16 años ¿por qué? por todo un tema de desarrollo ¿vale? esto para empezar pero como tenemos el móvil y lo tenemos y esto no está yo pienso que es muy importante el tema de los límites ¿vale? cómo establecer el tema de los límites es básico para un buen desarrollo y una buena utilización de la bueno hablo de móviles pero me refiero a pantallas y un poco todo ¿vale? y también necesitamos una ayuda por parte de de los juristas o de poder registrar todo esto porque está haciendo mucho daño ¿vale? es una adicción más ¿vale? que es el mismo circuito que la adicción de los tóxicos el mismo o sea que tenemos que tener en cuenta que cuando damos a un chaval un móvil el que le estamos dando ¿vale? y utilizar el ocio a través de las pantallas decías ¿no? bueno utilizando el problema es lo que genera el ocio ¿no? lo que genera la pantalla ¿no? a nivel de gratificación inmediato ¿no? estos son con actividades motivacionales muy potentes también ¿no? poder ofrecer y el grupo acostumbra a ser un buen potente ¿sabes? un buen una buena manera Jorge quería también participar sí no que os oía aquí al sector izquierdo más joven hablar igual de las pantallas os ha también sugerido cosas para compartir es un problema complejo yo solo dos cosas en relación con las pantallas una una que denuncia la falta de alternativas o sea el abuso de pantallas o sea se enciende la pantalla para pagar al niño para que el niño no moleste porque hay poco tiempo poca disponibilidad estamos cansados hay todos los problemas sociales que si pasamos revista pero por solamente decir de la precariedad laboral que salió hace poco un informe sobre precariedad laboral y obviamente esto afecta a las familias de forma diferente pero las familias más afectadas no tienen tiempo y entonces las pantallas pueden ser un recurso y ahí se va construyendo obviamente un hábito de manejo del niño y luego que eso tiene consecuencias que afecta al desarrollo porque no es una tecnología inocua quiero decir que a través de la pantalla y sobre todo en la adolescencia si hablamos de adolescentes la sociedad de consumo se dirige al adolescente y sobre todo con el tema de la sexualidad y la pornografía pues hace propuestas digamos y que vemos este avance del visionado de pornografía por edad digamos porque no está regulado yo creo que la regulación es un aspecto importante para ser responsables o corresponsables todos administraciones familias etcétera etcétera del tema pero no solo hay que ver también cómo ir en la línea de que las familias no necesiten tanto a pagar a los niños que también los jóvenes por ejemplo que nos llegan al proyecto son muchos jóvenes que sus experiencias de socialización positivas antes de entrar en la fundación han sido a través de las redes sociales entonces ha sido su recurso para poder desarrollarse entonces claro es más generar conciencia crítica del uso del consumo de lo que hay detrás de esa pantalla lo que dejas de hacer para estar con el móvil el abandono que te supone a nivel de salud de higiene las horas de sueño que dejo de dormir para estar con el móvil ahí es donde está más el problema a partir de aquí depende del perfil de jóvenes muchos jóvenes que han venido al recurso es lo que decimos que la socialización entiende la socialización y sus experiencias positivas únicas experiencias positivas las únicas experiencias como positivas de socialización han sido a través de las redes entonces también entiendes que tengan ese enganche tan a las redes entonces bueno a partir de generar otros espacios de socialización pues entonces a lo mejor también van desvinculando un poco de ahí no sé cómo aportar claro que es un problema muy complejo que ha venido muy de repente además en pocos años y las familias lo que decía un poco Jorge del facilitar a las familias otros recursos para calmar al niño para tenerlo ocupado que no sea la pantalla porque es donde se inician muchas veces los hábitos niños menores de 12 años que ya tienen móvil incluso antes niños de 3 años que juegan con el móvil justamente salía un dato de que uno de cada cuatro niños no sé si en Inglaterra o donde de dos años ya tiene una tablet propia niños de dos años uno de cada cuatro es una barbaridad no suelo aportar que es un problema que va más allá del ámbito educativo es un problema social incluso dar en torno a lo de las pantallas que no solamente es un lugar donde como el origen de una adicción de un problema de salud mental sino también un lugar donde esconderse como donde esconder tu malestar no hacerle caso igual que con las con las adicciones con sustancia cuando nos está pasando algo abusamos más de esa adicción o acabamos entrando muy en profundidad en ella y con las pantallas pasa lo mismo cuando este joven ya tiene un malestar emocional o ya tiene una situación problemática en X estas pantallas son como una manera de apagar todos esos pensamientos no sé si deberíamos prohibirlas o buscarles unos límites pero seguramente pero lo que seguro que hay que hacer es que hay que hacer una prevención tanto a los jóvenes como a las familias porque no sabemos porque no conocemos porque es algo muy nuevo y hacerles entender qué tipos de uso se pueden hacer de estas pantallas que hay muchos y buscar esos límites no solo desde la desde la legislación sino desde la autorregulación ¿no? y nada quería comentar eso muchas gracias alguna mira ya hay otra ah todavía aquí hay una una pregunta sí hola buenos días en primer lugar agradeceros la exposición la verdad que ha sido bastante enriquecedora y en segundo lugar me gustaría preguntaros a la mesa en general si han tenido o tienen algún tipo de experiencia con población migrada y si esa experiencia con la población migrada es diferente o la perspectiva es diferente a la hora de intervenir o no simplemente joven y ya está gracias hombre sí es muy diferente como cada persona es diferente pues la población migrante aquí en Cataluña yo diría porque conozco más la experiencia de Barcelona tenemos la población más marroquí digamos de jóvenes que vienen del Marruecos y la población latina que son dos modalidades muy diferentes también de migración la marroquí es más por iniciativa propia a veces digamos con esta con más o menos fantasías idealizadas de lo que es Europa y tal pero sí que hay un deseo de venirse y la latina en general ya digo que hay excepciones por supuesto es más que los traen digamos a los chicos cuando empiezan la pubertad adolescencia las madres que han venido antes y que cuando ya tienen aquí la vida un poquito más organizada los traen entonces es muy diferente querer ir a un sitio que no ser traído a un sitio digamos entonces ya marca una experiencia vital diferente y unos retos existenciales diferentes porque eso es importante considerarlo y luego en el caso de los la población marroquí también de los otros está la cuestión de los derechos es decir que dentro de lo que es la importancia del reconocimiento que hablábamos antes el reconocimiento de capacidades el reconocimiento que también el amor te da está el reconocimiento de la sociedad que respeta hablabais del respeto que respeta tus derechos entonces muchos chicos migrantes han tenido experiencias adversas en la infancia o sea han estado con problemas de amor por decirlo así después tienen problemas de derechos y luego tienen problemas de falta de reconocimiento solidario de que pueden aportar a la sociedad porque son más bien rechazados con el racismo y tal o sea que todo eso hay que tenerlo en cuenta y acompañar esas esas vidas no es fácil para el profesional porque también te ven como una parte del sistema digamos entonces hay que ver cómo colocarse para poder ser críticos con el sistema al mismo tiempo que tú estás formando parte de él y no empezar a enfadarte con los chicos que obviamente lo ponen muy difícil a veces digamos pero sí que es una problemática que es importante pensarla específicamente hola agradecerles por todas las experiencias son muy ricas mi pregunta iba un poco o el comentario en torno al tema que se estaba hablando respecto a las pantallas y solo para hacer una reflexión creo que cuando nos hablan de tecnología todos nos ponemos en pie si no si bien no es el tema exacto de este conversatorio de esta mesa pero sí leí alguna vez una experiencia o un tema donde comparaba la tecnología con la navaja suiza ¿no? que decía pues que tanto la tecnología tiene ese lado positivo y bueno de llevar en una sola herramienta tantas posibilidades tantos beneficios tantas oportunidades pero a la vez es tan riesgosa que puedes herirte con alguna de esas herramientas los riesgos a los que pueden estar sometidos nuestros niños adolescentes y hasta nosotros como adultos en la limitación de la vista por muchas horas es evaluar cuáles son esos riesgos pero más en una postura diríamos de excesos ¿no? y creo que todo exceso en cualquier tema pues nos lleva a por un camino que no es el correcto ¿no? entonces quería comentar el otro lado quizás no de satanizar un poco las tecnologías sino de verlas un poco compañeras es inevitable que el mundo que están viviendo al que están despertando los niños vienen acompañadas ya en el nacimiento con estas tecnologías veía por allí el recojo de móviles en los niños o adolescentes para que estemos atentos a una charla ¿no? entonces va un poco más en la educación cómo promover esta alfabetización mediática e informacional donde los chicos y jóvenes seamos críticos para saber cuándo sacamos esta navaja y cuándo la guardamos ¿no? No me parece muy interesante para no satanizar y la idea de introducir pensamiento crítico es fundamental porque es lo que nos permite tener una idea de que habría algo mejor digamos ¿no? o sea la idea de utopía de lo que le da sentido a la vida si uno hace pensamiento si uno critica es porque piensa que podría ser mejor de otra manera o sea que eso es muy importante tenerlo pero sí que quisiera señalar yo creo que es importante también ser conscientes que la tecnología de las pantallas o a través de las pantallas no es tan neutra como una navaja suiza o sea una navaja suiza no te habla no te seduce no te invade de esa manera entonces hay que ser conscientes de eso para la regulación y no satanizar obviamente también comentaba la idea de escaparse has dicho ¿no? de esconderse no perdona la palabra que has usado es esconderse y me ha hecho a mí pensar en el refugio y también obviamente muchas pantallas salvan la experiencia vital de chicos maltratados y muy aislados en casa y les permiten conectar con ayudas o les permiten o sea es una ventana también puede ser una ventana que te abre a la comunicación y a mundos o sea que en ese sentido satanizar no pero sí que es verdad sobre todo si bajamos en la edad digamos ¿no? del uso y abuso de las pantallas hay estos riesgos de colocar a un niño o una niña frente a una tecnología que tiene efectos o sea que no solo puede usarla mejor o peor sino que también le invade le coloniza le hace cosas yo incluiría que están pensadas para que las personas se crea sea adicta a la tecnología hay toda una sociedad de consumo que nos invita a consumir y los móviles no están ahora hay 50 estados americanos lo sabéis que han denunciado a Facebook por estos informes que había que los tenía ocultos Facebook y está ese proceso judicial en marcha que piden indemnizaciones muy cuantiosas todavía tendríamos tiempo para alguna pregunta más buen día bueno agradecerle a la mesa celebro estos espacios para poder compartir tengo dos reflexiones un comentario y dos preguntas no tendremos tiempo no no es broma adelante lo que pasa es que en función a lo que ha salido ahora con respecto a las redes también habría otras cuestiones la primera reflexión es que seguramente estos temas dan para seguir conversando y profundizando pero me quedo pensando en la categoría de juventud el constructo teórico de juventud quienes quienes desde donde plantean que se define como adolescencia que viene de adolescencia o sea el constructo de juventud si no sigue habiendo un adultocentrismo puesto en determinar una serie de condiciones y que sería ser un joven o una joven o vivir unas juventudes o buen vivir una juventud pienso en la en la categoría que lo define y redefine por un lado eso para seguir pensando el adultocentrismo no solamente en las infancias no solamente con respecto a las juventudes sino también con respecto a las personas mayores otra reflexión que me queda pensando es en una sociedad de consumo de exitismo también de de esta dictadura de la felicidad y parece que no podés estar mal ¿no? tenés que estar bien si estás bien podés como ser productor y consumidor en esta sociedad aunque el capitalismo se reinventa ¿no? entonces si estás mal está la medicalización la patologización etc. entonces aparece el negocio que es la negación del ocio neg ocio y viene negotio bueno esas dos reflexiones el comentario es que creo que lo dijo la compañera al final sobre los acompañamientos de los equipos de salud viene bien decirlo a esta frase y es quien cuida a los que cuidan o quien acompaña a los que acompañan por ahí hay algunas experiencias interesantes de covisión y de pensar no solamente lo intero multidisciplinario que está muy bien sino también pensar los equipos de multisaberes me parece que hay toda una aportación interesante no solamente de aquellos que vienen de los caminos de formación específica en la salud que están muy bien sino también pensar incluso incluso también integrar a quienes han pasado por situaciones de padecimiento tratamiento o están pasándolo a esos a esos espacios de abordaje y bueno cuando viene la pregunta y acá están las últimas dos preguntas una me gustaría saber un poquito más de la dimensión espiritual que la nombraste Marce Merche Marce bueno y y esta es una pregunta un poquito más filosófica pero apareció mucho la palabra inclusión y está muy bien y me quedo pensando hasta dónde inclusión y hasta dónde transformación justamente en todos estos patrones que nos marca la comunidad la sociedad institucionalizada occidentalizada hasta dónde es incluir a los excluidos a las excluidas marginales y hasta dónde es transformen una sociedad que justamente no excluya y sería más que mirar las necesidades mirar los satisfactores bueno perdónenlo extenso muchas gracias lo del ámbito espiritual estamos empezando a trabajar ahora un poco por encontrar la razón de ser hay muchas personas que vienen tampoco estoy sin más es cómo te posicionas en esta vida cuál es tu razón de ser tu razón de estar en este mundo el foco que te mueve la cosa que te mueve eso te ancla como en la tierra y estás con un objetivo en el mundo entonces encontrar ese sentido es importante a veces hacer la reflexión con los jóvenes de que encuentran un sentido a la vida porque a veces muchos vienen que no encuentran ese sentido ese estar o como me posiciono en este mundo el tema de transformar la sociedad en lugar de incluir a las personas pues sí totalmente de acuerdo con lo que comentas intentamos a veces eso luchar que se incluyan en estos parámetros y quizá lo que hay que hacer es transformarlos un poco y poca más te puedo decir poca cosa más no sé si algo al hablar no solo quiero hacer una una aportación que estoy bastante de acuerdo con Marce de el hecho de la inclusión lo que pasa es que no es muy negativista pero el hecho de transformar para mí es transformar deberíamos transformar la sociedad general pero es tan utópico en cierto modo es decir queremos llegar ahí pero antes tenemos que hacer otras cosas para el hecho de incluir pequeños proyectos para llegar a transformar a nivel general porque la transformación social al final se debería hacer muy comunitaria y desde muchos ámbitos que ahora mismo la realidad no es la que nos demuestra en este caso pero sí que es verdad que yo te lo cojo y lo incluyo porque es muy interesante cuando comentabas el tema de incluir a las personas que han padecido una enfermedad mental dentro de un proceso de recuperación no sé bien cómo lo decías incluir dentro del sistema comentarte que desde el año 2017 2016 no sé me pierdo antes de pandemia yo sí tuvo mi vida ya antes de después de pandemia unos años antes de pandemia desde la Generalitat se apostó desde el Departamento de Salud de incluir de fomentar las asociaciones en primera persona y hay todo un movimiento que se dice activamente obertamente puedes entrar página web buscar activamente y hay vídeos van a los institutos gente que ha tenido un trastorno y van haciendo bueno hablan charlas y explican su experiencia esto por un lado y hay un movimiento muy importante que han conseguido muchas cosas que son los que están consiguiendo y por otra parte hay un posgrado en la Universidad de Vic que se llama Peer to Peer que son gente que han padecido un trastorno mental se forman para acompañar a aquellos pacientes que tienen un trastorno mental y es un posgrado de formación porque le digo un día estaba yo en yo trabajar en la comunidad no tengo a mí me mueven faltan despachos aquí Marta y el equipo PSI se va allí Marta sabes yo soy muy movible porque mi tarea principal está en la comunidad y necesito un pequeño espacio para poder registrar todo lo que le hago o hablar por teléfono pero bueno hablar por teléfono hoy en día con el móvil hablas en todos sitios pero claro yo me voy moviendo en muchos dispositivos dentro de la institución y un día estaba comiendo en la cocina de uno de los dispositivos y es que fue este chico que os he explicado la experiencia yo sé porque acabas cogiendo mucha confianza con las personas que atiendes me explicaba sí porque hay un chico que se llama tal que me ha acompañado aquí yo pensaba y este chico este amigo bien sí él también ha sufrido una enfermedad y te acompaña sí es el que me ha ayudado y yo no entendía nada vale nada pues hace pues dos meses estaba comiendo y se me sienta un chico digo y tú quieres y te dice PIR yo pensaba PIR que era los estudiantes de psicología que hacían el PIR pues claro son los estudiantes PIR dice digo y qué PIR eres PIR 1 PIR 2 porque los MIR son R1 R2 dice no el PIR 2 PIR digo y esto qué es sí dice sí yo he sufrido un claro yo me quedé porque no estoy acostumbrada esto no y tengo mis prejuicios que me los tengo que trabajar y dice sí sí es que estoy estoy ayudando a los chicos porque yo he sufrido un trastorno ¿no? y me he recuperado muy bien digo súper bien digo yo flipando súper guay dice y qué haces dice nada digo los acompaño lo que a mí me frappó me conmovió más digo ostras pero tú has pasado una experiencia muy traumática y vas en el sitio donde has estado ayudando a la gente y donde has estado atado en la cama ¿no? porque hay experiencias traumáticas dice sí pero y el que te ató ¿no? digo está allí que ahora es tu compañero ¿no? ¿cómo puedes cambiar? yo pensaba en mí ¿eh? no pensaba ¿cómo puedes cambiar? pero hay una formación en la universidad de Vic que se llama Peer to Peer que supongo que trabaja no sé cómo funciona no sé el plan no he tenido tiempo ¿no? pero un poco lo que me ha sugerido todo esto yo pienso que que quien pueda acompañar mejor es una persona que ha sufrido lo que evidentemente puede entender mucho más a la otra en el caso de los tóxicos de la gente con patología es muy evidente este tema y va súper y hay evidencias pues en salud mental ahora están habiendo muchos cambios o sea que ya se está construyendo para ver más mejor pues gracias Jorge querías decir un comentario acabaríamos con su comentario si os parece ¿no? no, no, no solo por recoger esta pregunta me pareció que era una pregunta ¿no? lo de la inclusión y la y la transformación porque yo creo que sí que es importante si te he entendido bien y tiene mucha relevancia en adolescencia y tiene mucha relevancia en migración también digamos ¿no? que sería toda la llegada de lo nuevo a la sociedad o sea el adolescente se incorpora la juventud se incorpora aportando visiones nuevas que al mismo tiempo te incorporas a un sitio que te tienes que adaptar a algo que ya está organizado y entonces este proceso dinámico de interacción mutua digamos ¿no? de como el que llega transforma con su opinión con su presencia con sus síntomas digamos con lo que sea el sitio que estaba y como también pues hay un sitio que ya está organizado de una manera y tiene sus tradiciones y tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas pero vamos si las sociolomos apiens estamos donde estamos el hardware es el mismo desde hace cuatro millones de años dicen los antropólogos quiere decir que no ha habido mutaciones el hardware es el mismo los cambios culturales es porque de repente la adolescencia juventud aporta cosas nuevas ahí es donde aparece la creatividad de los creadores tienen sus inspiraciones en esta edad y luego las siguen desarrollando toda la vida y entonces que una sociedad pueda acoger eso es muy importante claro cuando la sociedad está deprimida insegura amenazada y tal lo nuevo es un rollo y entonces no quieres que te vengan ahora a criticar o a cuestionar nada entonces tenemos racismos tenemos rechazos tenemos falta de escuchar la opinión de los jóvenes o de los adolescentes o de los niños incluso pero vamos yo creo que la opinión se forma más en la adolescencia y eso es un tema importante para revisar y pensarlo pues muchas gracias ha dado mucho de sí tantas las preguntas de la sala y como agradecer a los cuatro ponentes de la mesa sus intervenciones súper interesantes pues ya estamos acabando damos paso ya al cierre de la jornada esperamos que os haya sido de interés y que hayáis podido pues poner en duda cosas aprender otras especialmente todo el grupo de gente joven que tenemos aquí que se está formando como futuros profesionales pues gracias antes de que de que marchéis simplemente como decano de la facultad de educación social y trabajo social pera terrestre de la universidad Ramón Llull donde realizamos hoy esta actividad yo quiero finalizar con tres cuestiones muy sencillas la primera es una felicitación la temática que que hemos tratado hoy es de una gran importancia y como bueno ya habéis visto con las ponencias con la mesa redonda etcétera pero nos queda un camino muy largo para vincular el ámbito del ocio educativo a esta a esta a esta mención y eso significa no sólo seguir la intuición de que la temática es importante sino el poder trabajar con evidencias que nos permitan ver qué camino tenemos que seguir por lo tanto tenemos que ser capaces de vincular el ámbito de la práctica profesional también con el ámbito de la de la investigación y esto es un reto enorme pero ya que ya hemos iniciado este proceso que logremos juntar personas interesadas en este campo me parece que merece una una felicitación después también el segundo punto es un agradecimiento agradeceros a todos los los participantes que habéis seguido la esta iniciativa si no fuera por vosotros no tendría ningún sentido hacer este tipo de actividades pero también a a la ponente a los miembros de la mesa redonda a la moderadora también a todas las personas que de una forma u otra habéis contribuido a que los contenidos de esta actividad haya sido interesante y que nos haya dejado con este gusto de que queremos ir más a fondo en este tema agradeceros todo esto pero también quiero agradecer a la Chus Morata bueno todo el equipo de la cátedra de negocio educativo y acción sociocultural por la coordinación y organización del evento realmente muy muy encertado y también a a los técnicos a la Alex ella también que que han que han que han sufrido toda esta parte que normalmente no vemos en las actividades de este tipo pero que gracias a los cuales es posible que este micro funcione que que haya conexiones por internet etcétera etcétera por lo tanto muchas gracias a todos os pido un aplauso para ellos porque tenemos que tenemos que aprender a ser agradecidos también es parte de todo este proceso y un último punto esto ya es casi propaganda política por decirlo así invitaros a otras actividades que tenemos para este mes el 14 y el 21 de noviembre celebramos aquí mismo en esta en esta sala en nuestra facultad un seminario sobre ocio educativo y pobreza infantil otra temática de gran importancia y que queremos profundizar también con el ánimo que tiene nuestra facultad de ser no sólo un lugar para formar futuros profesionales del ámbito de la intervención social sino de ser también un foro donde podamos tener debates aportaciones de cara a afrontar estas temáticas que son tan importantes gracias nuevamente felicitaciones y os esperamos el 14 y el 21 también gracias